Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a continuar con la parte de la creación de nuestra extensión. Ayer estuvimos toda la mañana, casi tres horas, haciendo un código. Al final ya sé lo que nos estaba pasando. Era un tema que no me había fijado muy bien a la hora de ver la documentación. Fijaros, cuando estamos con el JSON Web Token, concretamente con este, con el JSON Web Token, nos dice por aquí abajo que lo que hay que utilizar es el encode.base64.url. Vale, esto de aquí es lo importante. Por cierto, vamos a estar hoy hasta las 13.00. No más. Dos horitas, bastante bien, dos horas de directo. No está mal. Y, pues eso, este encode64.url. Vale, si nos vamos a la referencia... Vamos a irnos una para atrás... Bueno, si nos vamos a la referencia... Quizás no aquí... A ver... Control F... URL... Bien, no aquí, sino que nos vamos a... Por ejemplo, aquí, base64, a lo que es la parte de documentación de Wikipedia. Sería lo que es la base64, que nos explica un poco por encima, cuáles son las referencias y demás. Y aquí abajo hay una frase interesante que dice... Dice... Bueno, la codificación base64 puede ser útil cuando el tamaño de la información de identificación usada en un entorno HTTP, o sea, en un entorno web, es bastante grande. El framework de base de datos para objetos persistentes llamado Ibernate, para el lenguaje de programación Java, usando base64, para codificación de un identificador único, relevante, relativamente grande, generalmente los UUIDs de 128 bits, dentro de una cadena de texto para ser usada como parámetro de HTTP en los formularios, o en el método de transmisión GET. Vale, también gran cantidad de aplicaciones necesitan codificar datos binarios de forma que puedan ser introducidos en las URL, así como en los campos ocultos en los formularios. La base64 resulta adecuada para estos propósitos, ya que además de transmitirlos en una cadena compacta, oculta la naturaleza de los datos ante posibilidades observadores. Que bueno, realmente no es verdad porque no es la cifra, pero bueno. El uso de un codificador de URL sobre base64 estándar, sin embargo, no resulta adecuado, ya que traducirá los caracteres más y barra a las secuencias especiales hexadecimales, a 30% xx, pues el 2b y el 2f. Si posteriormente se usan para almacenamiento de base de datos o entre sistemas heterogéneos, producirá un conflicto con el carácter 30%, que si no lo sabéis sería el que se utiliza como carácter comodín, es como si fuese el asterisco. Porque, claro, cuando tú haces una dirección URL y le pones un más, él lo traduce por tanto por ciento 2b. Ese tanto por ciento se mete dentro de lo que es la select y falla. Entonces, para eso, lo que se hace es que no se utiliza ni el carácter igual, ni se hace el marcado de relleno, y los caracteres más y barra de la base64 estándar son sustituidos por menos y guión bajo. Era lo que nos estaba pasando. La información que nos estaba devolviendo Twitch era información en base64 URL, o sea que sustituye los más por guiones y los barra por guiones bajo. Además, le quita los iguales. ¿Qué he hecho? Pues lo que he hecho en mi código es convertir ese elemento que tiene. Primero le genero los iguales al final y luego sustituyo los guiones medios por máses y los guiones bajos por barras. Una vez que obtengo esa información, ya calculo mi hash y mi hash ya corresponde con el hash original. De tal forma que ahora los datos que recibimos son exactamente la misma cadena y ya nos dice que el hash es válido. Por tanto, en este momento, aquí justo, ya tenemos nuestro hash correcto. Aquí lo que haríamos es devolveríamos una excepción si el hash no es válido y si lo es, pues directamente podríamos empezar a continuar con el proceso de gestión del usuario. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Bueno, pues ahora tenemos nuestro usuario, lo tenemos, sabemos que la firma es correcta, o sea que los datos que nos están llegando no están manipulados, están de una fuente, de nuestra fuente, de nuestra extensión. Y a partir de ahí tenemos que obtener más información, como por ejemplo, información del usuario o de lo que sea. El objeto que recibimos es este. Este es el objeto que recibimos, este es el payload, este es el objeto que contiene la información, que nos dice cuándo ha expirado. Tendríamos que calcular si el payload no ha expirado, porque puede ser que la firma está correcta, pero el dato que me han enviado es un dato que se ha enviado hace tiempo y ya está expirado. Pues luego tendríamos lo que es el opaky user ID, que sería un usuario opaco, que no tengo muy claro lo que es, así que vamos a revisarlo en lo que es la extensión. Vale, dice que, a ver qué podemos sacar de aquí. Bueno, pues no parece que por aquí haya ningún tipo de información de lo que es el opaco, tendremos que buscarlo en la documentación, no sé, opaque IDS. Vale, dice aquí. Los identificadores opacos identifican a los visualizadores sin revelar la identidad del visualizador en Twitch. Usando un identificador opaco, los desarrolladores pueden determinar el estado de identificación de un usuario. Vale, a ver, vamos a leerlo otra vez. Los identificadores opacos identifican a los espectadores, sin revelar la identidad de Twitch del visitante. Usando ese identificador opaco, los desarrolladores pueden determinar el estado de autenticación del usuario. Si el usuario no está logueado, si los usuarios que no están logueados tienen un identificador opaco, pero este no garantiza que sea el mismo entre canales o sesiones. Vale. Los indicadores opacos persisten a través de todos los canales y no están, si estos no cambian, a menos que los visualizadores específicamente soliciten un cambio o una rotación. Nosotros crecemos que los usuarios que estén en el ESBS se almacenen con información previewer. Vale. O sea, que esto evita que nosotros podamos identificar a la persona que nos están viendo. Usando identificadores opacos como clave. Si tú extiendes, si tú necesitas la necesidad de saber quién es el número de identificador de Twitch, usa la solicitud de identificación enlazado con la extensión de Manager Capability Step. Vale. Vale. Aquí lo que haríamos es extender la capacidad de... Que supongo que aquí, cuando estemos dando de alta, aquí abajo tenemos la opción de Capacidades. Y aquí le tendría que decir que solicita la identidad del usuario. Vale. En ese caso no recibiríamos lo que es... Bueno, por lo que pone no es un identificador temporal. Vale. Por lo que pone no es temporal porque dice que se mantiene... O sea, si eres usuario anónimo, si nunca estás validado, ese identificador es... Sí. Vale. Es temporal. Y si no lo es, es un identificador que solo cambia cuando el usuario lo solicita. Vale. Lo acabamos de leer ahora mismo. Si yo le marco aquí, entonces el usuario tiene que estar identificado. Realmente... En principio no lo vamos a pedir identificado. Vale. Pero vale. Tendríamos lo que es el identificador. Vale. Además del identificador, ¿qué más cositas nos tenemos? Vale. Aparte del identificador, tenemos el rol. Vale. ¿Cuál es el rol que tenemos? Vale. Y luego los permisos de suscripción. Tenemos... Podemos escuchar broadcast y globales. Y podemos enviar broadcast. Tenemos el canal identificador y el usuario que sería yo. Vale. El usuario que me estoy identificando. Supongo que este sea yo, ¿no? Dos, seis, cinco, siete, tres, siete... No. Este es el mismo opaco. Vale. Y luego el IAT, que será el... Esto será el tiempo. Y este de I. No sé lo que sería la I. La I sería... No sabemos de qué. Vale. Pero lo importante es que tenemos esa información. Vale. Ahora cogemos esta información. Vamos a cogerla dentro de nuestro código y la vamos a procesar. Para procesarla tenemos un conversor en PHP que se llama json decode. Creo que es. Vale. Que pasado una cadena lo que nos hace es nos devuelve un array con la información de la cadena. ¿Vale? Porque es lo que estábamos haciendo en CSARP. Un poquito, ¿vale? Por ejemplo, nos devuelve esto y al hacer esto nos devuelve esta información. Tenemos varios parámetros, como por ejemplo la asociación. Cuando está true, el objeto devuelto será convertido a un array asociativo. ¿Vale? Que es lo que más o menos nos interesaría tenerlo como true. Por defecto es falso, con lo cual vamos a dejarlo como true. Luego la profundidad de tal y las opciones. Venga. Pues entonces lo que haremos aquí ahora es decirle aquí... Vamos a llamarlo... Eh... 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 Datos... Eh... Usuario. Va a ser igual al... Json... Esto es en minúscula, ¿verdad? Si. Json en code... Eh... De... 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 opac y user id correcto, si ahora vamos a nuestro modelo y le damos a pulsar vídeo ahora vamos a nuestro ficherito y aquí abajo tendremos que el usuario sería este, vamos a hacer una cosita, vamos a quitar este proceso, vamos a crear y vamos a utilizar un este es el día de desarrollo vale, ahora vamos a coger y vamos a usar el usuario actual que sería el 414, le damos a guardar vale, le vamos a dar a imprimir venimos aquí y veis el usuario ha cambiado, ahora ya sería otro usuario distinto de hecho ha llamado dos veces crear una especie de extensión de clase que permita codificar o decodificar de manera que se pueda utilizar en destino, en distintos proyectos sí, sí, sí sí, sí, sí o sea, te refieres a que si no es mejor que el código cuando lo estemos desarrollando lo hagamos en clases, sí, claro, claro efectivamente espera, déjame cerrar esto que lo abrí antes, no sé muy bien por qué claro, claro, el código este es mejor hacerlo sí, sí, este proyecto habría que definirlo como diferentes habría que llevarse este código como a clases para luego poder ser utilizados o sea, yo aquí me crearía una clase que me hiciera toda esta operación toda esta operación y aquí simplemente llamaría a la clase y le diría oye cogería esta clave de aquí y la metería en un fichero aparte sí, sí pero a mí me gusta ir programándolo como por tiradas yo voy a hacer el código está claro que yo tengo el código definido este sería un primer bloque al cual le tenemos que incluir también esta parte de aquí abajo y lo hacemos así pero es que estamos haciendo una pequeña prueba ahora mismo luego este código ¿qué pasa? que este código a su vez lo tendremos que integrar en algún sistema de REST para poder obviamente obtener ese REST esa comunicación que vamos a necesitar con nuestro front con nuestra parte de cliente vamos a tener que tener una comunicación entonces de alguna manera vamos a tener que intentar procesar esas comunicaciones para poder hacer que todo funcione bien y yo entiendo que para hacer eso lo mejor es utilizar un módulo ese módulo voy a basarme en mi módulo de clases que tengo ahora mismo o sea, mi módulo de APIs que tengo ahora mismo o sea, que este código lo llevaremos a nuestra parte de API y haremos una pequeña extensión dentro de ese API para que permita comunicarse con este sistema sí, sí, está clarísimo que esta parte de aquí repito, está clarísimo que esta parte de aquí se tiene que ir a un módulo aparte a un ficherito ¿vale? porque sería muy útil tener una mini librería base sí, pero a ver también tienes que pensar que estamos haciéndolo en PHP a lo mejor hay gente que le gustaría programar esto en Python o le gustaría programar esto en Cesar o le gustaría programar esto en Ruby entonces, claro quiero decir estos serían lo que son los conceptos básicos ¿vale? ¿queréis que lo planifiquemos? pues venga lo hacemos así venga vamos a hacerlo por librerías vamos a crear aquí una carpeta que la vamos a llamar luego igual la tenemos que cambiar de nombre ¿vale? Twitch vale, dentro de Twitch vamos a crear un ficherito bueno vais a ver que cuando vayamos construyendo este código se irá haciendo tan grande y tan complejo que da igual cómo lo como lo estructuremos que hay gente que le va a parecer complicado ¿vale? pero bueno ven, vamos a llamarlo aquí vamos a llamarlo claro, ¿qué queréis hacerlo? por módulos independientes ¿no? entiendo vamos a llamarlo aquí vale, vamos a poner aquí control de token es que claro los nombres yo soy un poco así token punto p INC acordaros que me gusta ponerle INC para intentar que esos códigos no se funcionen de forma independiente ¿vale? este de aquí ¿qué será? pues este será un vamos a llamarlo aquí un namespace vamos a llamarlo Twitch vamos a decirle que esto es un PHP porque si no vale, voy a decirle que esto de aquí es un formato PHP para que me lo reconozca vale vamos a llamarlo esto, vamos a decirle que esto está en Twitch vale aquí vamos a decirle que esto es una clase entonces vamos a decirle que esto es una clase llamada Twitch llamada token vale claro, podemos hacer lo que sea abstracta o podemos hacer lo que sea vamos a hacerla abstracta me gusta que sean como estáticos los métodos para que de esta manera podamos hacer que las llamadas sean mucho más cómodas vale entonces vamos a hacer un método estático que lo que va a devolver sea un va a devolver un identificador de usuario vale entonces vamos a llamarlo usuario id vale correcto y lo que vamos a hacer es mover todo ese código que tenemos aquí hecho a esa parte de allí vamos a coger toda esta información voy a copiarlo desde aquí acordaros que esto lo hemos copiado de internet por eso lo tengo aquí puesto lo quitamos venimos aquí y lo ponemos aquí abajo vamos a decir que son métodos privados y estáticos porque si no no podría no funcionaría este es privado y estático y este es privado y estático y este es público vamos a gestionar todo esto para que quede bien escrito vale vale ¿qué hace el usuario id? pues el usuario id lo que va a hacer es procesar toda esta parte de aquí que habíamos visto hasta aquí básicamente hace esto obtiene el token ¿de dónde obtiene el token? el token lo obtiene de sí mismo vale aquí abajo pasa exactamente lo mismo que la get authorization sería así de hecho esto yo lo haría incluso al revés para intentar self sí self porque es una es un método estático ah le falta la f sí self esto es lo que pasa por copiar y pegar he visto que lo he copiado una vez y al pegarlo pues seguramente me hubiera liado vale y entonces aquí lo que voy a hacer es retornar el usuario claro aquí yo me gustaría retornar un objeto con cosas porque de esta manera podemos el día de mañana cambiar y añadir cositas vale entonces aquí es decir que el usuario vamos a llamarlo id sería el id vale y con esto lo tendríamos si se genera una excepción entonces hay un problema y si no pues todo ha funcionado y todo está correcto vale aquí podemos hacer el típico lo típico de añadirle el el requiere vale el requiere aquí requiere y tal tal o lo que vamos a hacer es añadirle este código que se usa mucho vale vamos a llamarlo aquí nueva carpeta vamos a llamarlo vamos a llamarlo yo que sé utilidades y dentro de utilidades vamos a añadirle un ficherito nuevo archivo llamado autoload autoload punto inc el autoload lo que va a hacer es llamar a este método mágico vale sabéis que existen unos métodos que se llaman mágicos en php que lo que me permiten es hacer ciertas tareas entonces hay un método mágico voy a llamarlo así mágico que es el autoload este de aquí vale entonces este método de aquí lo que hacemos es este método es llamado cuando pasa algo entonces hacemos esto hay que decirle que esto es un php hay que decirle que esto sería detectado automáticamente asociado al fichero tal y este es php para que me lo asocie siempre y ya está vale el método autoload es llamado cuando el nombre de la gacha cargar dice que este método es este el que tengo que pasarle jolines eso estaba yo mintiendo este es el que yo tengo que cargar perdonad este y este llama un callback function taca 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 vale de hecho seguramente que tengamos aquí un vale y esto de aquí aquí creamos una función función func a ver a ver a ver a ver a ver a ver que igual me estoy liando yo ahora a ver registra las funciones dadas como no pero esto no es lo que yo quiero a ver intenta cargar una clase sin definir descripción tal puede definirse esta clase para habilitar si función no existe cargó la clase eeeh registra las clases dadas como implementación implementaciones de esto no 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 es registra sobre todas las funciones registra no espera espera es que no quiero ir a mirarlo pero lo tengo hecho cien mil veces implementa el método autoload esta función pretende usarse como una implementación pretendida de autoload si no se especifica nada más es llamada sin ningún parámetro esta función será usada para cualquier llamada posterior a autoload pues no pasa nada lo revisamos lo miramos vale ahora mismo estoy yo perdidísimo lo tengo hecho cien mil veces pero como son cosas estas que copias y luego ya lo dejas ahí hecho pues no 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 es eso no 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 es eso no es eso mira este es el método que tengo hecho cien mil veces pero cien mil veces pasa que siempre es copiar y pegar si es el register vale lo estábamos haciendo bien vale lo estamos haciendo bien estamos haciendo bien sp pl autoload register para este supuestamente este método vale este método pero va sin el function del principio vale ah vale 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 ya lo pillo ya lo pillo no no estoy voy a decirle oye cuando me metas y me entiendes registrar una clase me vas a llamar a esta función vale esta función de aquí que yo te paso como función lo que vas a hacer es oye esta es la clase que me vas a que me vas a recibir vale la clase entonces bueno vamos a copiar el código porque siempre hago lo mismo así que básicamente lo que hago es cojo la clase la exploro o sea lo hago lo parto por barras vale porque esas barras van a ser los namespace que le vas a poner por delante entonces una vez que tienes los namespace lo que vas a hacer es te vas a coger todos los elementos los vas a convertir en minúsculas por lo tanto las carpetas que creemos a partir de ahí tienen que ser minúsculas y vas a buscarme un fichero que tenga como valor de la clase el punto inc y a partir de ahí vas a cogerle la clase me la vas a hacer un implode y me vas a generar la clase o sea lo que va a hacer es cuando yo haga por ejemplo twitch dos puntos dos puntos token dos puntos dos puntos usuario vale lo que va a hacer el sistema es va a decirme oye pero es que esto no está cargado no me has hecho un include de él o un requiere no me lo has hecho entonces lo que va a hacer es llamar a este método de aquí arriba este método de aquí le va a pasar como clase como clase en el clase le va a meter twitch barra barra token vale lo que hacemos es primeramente lo separamos entonces al separarlo en esta parte de aquí lo que nos va a generar es un array del tipo twitch twitch y como segundo valor le va a meter el token correcto cojo el elemento el último elemento porque con de partes vale dos dos menos uno es uno cojo el cero y el uno cojo este elemento de aquí lo que hago es lo convierto en minúscula o sea le quito y lo dejo en minúscula y le concateno al final el punto y en c vale que hago a continuación hago un implode de todo este array entonces al hacer el implode lo que me hace es que me genera un me genera un bueno realmente no me hace esto me hace esto vale porque esta barra de aquí es lo que hace lo que hago es ahora hago un implode con lo cual clase ahora lo que vale es twitch barra con doble barra porque si no sería el problema de las comillas token punto y en c y lo que hago es requiere one o sea busco este fichero y lo cargo en memoria o sea sería la carpeta token la carpeta twitch y cogería el token y lo metería en memoria esto es lo que me va a hacer el código de aquí arriba vale que me garantiza esto me garantiza que si yo ahora aquí incluyo una sola vez el fichero que está en bueno hace falta las barritas utilidades barra autoload punto y en c una duda pero no es mejor poner todos en minúsculas y concatenar a ese string y en c es que veo que hace falta los split de verde de verdad no veo que hagan falta los split de verdad bueno el problema no es ese el problema es que por temas de para llegar a una coherencia en el código vale los class por norma general por norma general se escriben con la primera en mayúsculas por norma general vale esto es una especie de pauta de desarrollo o una especie de reglas que se hacen a la hora de programar entonces que pasa que tú cuando desarrollas y las clases los pones así pero los ficheros los llamas en minúscula luego en en windows no pasaría nada pero en linux el nombre del fichero cuando tú lo accedes a él tiene que ser exactamente igual como lo has escrito por esa razón hago esa conversión si vosotros o utilizáis no 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 he hecho ninguna comprobación que ocurre yo hago así y al hacer el requiere one bueno no hay ningún problema yo lo hago en minúscula y ya está a ver todo esto se sustenta en el hecho de que yo a partir de ahora voy a programarlo siempre así todo clase que cree va a tener un namespace que ese namespace estará en minúscula que será el nombre de la carpeta o carpetas en las que se está incluyendo cada fichero el nombre de la clase serán mayúsculas el fichero que contiene la clase tendrá que llamarse exactamente igual y será en minúsculas eso es un convenio que voy a seguir a partir de ahora hacer eso implica que este método autoload funcione este requiere one me va a decir que si al intentar cargar el módulo o el fichero no se encuentra se va a generar una excepción y el código fallará obviamente el código falla y el programador tendrá que decir ups lo he escrito mal ese es el convenio también podríamos quitar todo este código olvidarnos de él de hecho esto está mal aquí falta un paréntesis podríamos quitar todo esto vale bueno está bien podríamos quitar toda esta parte de aquí y olvidarnos de esta parte de autoload register y todo esto de aquí y hacer como se hacía antiguamente que es yo quiero utilizar el token pues vengo aquí arriba y lo incluyo include one o bueno no es que no sería así bueno porque es 11 se include one está mal escrito esto también vale o sea que el include one lo que hace es que me lo hace solo una única vez vale podría decirle aquí oye quiero que me incluyas la carpeta twitch la carpeta y dentro de la carpeta twitch el fichero token.inc si hago esto ya no necesito este este módulo este fichero de aquí arriba porque ya me lo habrá incluido y luego ya es independiente el nombre de una cosa y la otra lo que pasa es que de esta otra manera ahí va de esta otra manera solo lo hago una vez y a partir de ahí todas las que construya si están bien construidas voy a poder hacer voy a poder hacer uso de ellas sin más de hecho yo ahora podría venir aquí y hacer una utilidad nueva aquí nuevo archivo que lo voy a llamar course.inc dentro de course directamente hago un namespace namespace llamada utilidades utilidades para decirle esta es la carpeta bueno hay que ponerle el PHP aquí crearíamos una clase si queremos aquí ya no hace falta poner una clase podríamos hacer directamente la función podríamos hacer lo que quisiéramos voy a crearme una clase pero a eso me refería si tú sigues un convenio donde todo es en minúsculas no hace falta hacer el explode ni implode ¿no? no te explico por qué es que todavía no has visto la siguiente fase creo que aquí hago una clase si llegamos a un convenio los convenios hemos fijado nosotros porque así lo hacen la mayoría de los programadores de las empresas es que los class en Java y en todo esto los class van con la primera mayúscula imagínate que yo aquí escribo la primera mayúscula es course ¿vale? voy a hacerme un método estático ¿vale? público estático quiere decir que es un método de clase no de instancia sino de clase y lo voy a llamar course voy a llamarlo cabeceras vale es que todavía no hemos visto esto ¿vale? vamos a cabeceras cojo esta cabecera de aquí y las añado a mi course básicamente esto hace esto ¿vale? me falta para la función bien ahora como llamo a todas esas funciones aquí pues aquí simplemente lo que hago ahora es digo oye course ¿vale? que no me lo encuentra porque Visual Studio Code para esto es muy malo ¿vale? porque Eclipse ya me hubiera dicho que esa librería existe de hecho voy a hacer una cosa voy a cerrar esto y vamos a abrirlo en Eclipse ¿vale? porque vais a ver que en Eclipse es mucho más cómodo para trabajar con PHP utilizando el PDT es mucho más cómodo trabajar con PHP un segundito mientras arranca y ahora vais a ver el por qué lo estamos haciendo así que como bien decís si el convenio que utilizáis es usarlo todo en minúsculas también valdría lo que pasa es que el convenio en la industria en lo que es oficial casi toda la gente mete las clases con las primeras mayúsculas ¿vale? vamos a quitar esto vamos a añadir aquí un nuevo namespace uno nuevo que lo vamos a llamar puede ser sí yo utilizo el Eclipse ¿vale? el Intel J este lo usa mucha gente también pero bueno yo utilizo este ¿vale? esto lo vamos a llamar Twitch Twitch vale entonces ahora nos va a venir el workspace vamos a tenerlo todo vacío todo en blanco vamos a cargar nuestra carpeta de proyecto de Twitch el Eclipse es muy lento y eso que mi máquina es bastante rápida vale yo quito esto ahora vamos a decirle que me abra un proyecto desde el sistema desde el fichero de sistemas vamos a irnos al directorio esto está en control mayúsculas ñ en de desarrollo Twitch ¿vale? saltamos esto está dentro de de desarrollo Twitch extensión 1 servidor ya me lo ha reconocido como proyecto de PHP le damos y ahí lo tenemos vale lo bueno de este es que yo ahora voy aquí al index vale ahora aquí escribo oye course fijaros ya me ha reconocido la clase me dice que está dentro de esa carpeta yo le doy al enter él se me encarga de ponerme aquí el use ¿vale? con lo cual ya me lo hace todo y aquí me dice ¿qué quieres hacer? digo yo quiero hacer las cabeceras vale con esto si os dais cuenta he llamado a la clase la clase course ¿vale? y he cargado las cabeceras fijaros lo que va a pasar ahora me voy a venir aquí a útiles voy a hacer un punto de interrupción justo aquí ¿vale? este me dice que está mal algo le falla este por aquí y me dice aquí que no tiene un final de fichero vale y vamos a ejecutar este código ¿vale? vamos a ejecutar este código nos vamos a ir aquí vamos a darle al botón clack y ¿tengo quitado los puntos de interrupción? no ¿por qué no me ha parado esto? ¿por qué no me ha parado esto? buena pregunta vamos a venir aquí vamos a darle otra vez a pulsamos no se me está parando a ver puede ser que no lo tenga activado yo aquí que se me pare me parece raro porque creo que lo tengo activado para todos así que debug configuración vale vale no lo tengo vamos a darle aquí aplicamos cambios ok le vamos a dar pulsamos vamos a parar un poquito antes no vaya a ser que esté esté fallando a ver a ver a ver a ver se está no lo que tengo puesto es que se depure no se ejecuta con el apache pero se depura con el eclipse ¿nunca habéis depurado código con eclipse? sí sí se depura se depura sin problemas de hecho tengo aquí puesto que se para en la primera línea vale no es que no es así no es con este vale vale no 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 voy a decirle que que el servidor no es este sino que el servidor es ya no me acuerdo lo tengo por aquí arrancado ¿verdad? aquí está este es mi servidor black vale ok default vaya sí sí no no estoy con el local vale bueno pero esto no es el servidor esto no es lo que yo quiero no yo quiero vale ostras ¿por qué no se está depurando ahora? ¿qué me falta? dejamos el código hacemos la depuración vale la depuración es hacemos la primera línea esto me gustaría quitarlo vale habilitamos el proyecto de específicos settings hacemos que el default ta 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 vale base es servidor no la base es el raíz vale a ver ahora va bueno porque he dicho el index 2 y no quiero el index vale aquí está tenemos fallos en el código línea 7 cores cabecera me dice no se puede conocer el error clase no se puede encontrar el método index la línea 7 ttt cores no se puede encontrar en servidor pecha en línea 7 vale include one utilidades vamos a hacer una cosita aquí vale vamos a parar el código aquí vale me está diciendo que la extensión de una servicción de la línea 9 correcto vale y por qué no se está parando esto vale y ahora volvemos a activárselas cachilamar bueno hacemos otra cosa venga vamos a activar otra vez vamos a poner el del API porque tendría que revisar como tendría que revisar como como configure lo del API ahora mismo no recuerdo y para no perder mucho tiempo sí pero como para no perder mucho tiempo voy a coger este que este lo tengo bien configurado y luego otro momento lo miramos vale vamos a añadirle aquí el proyecto vale que está en de desarrollo espera 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 desarrollo twitch a ver directorio vamos a ir por partes vamos a ir por partes twitch no 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 está seguro que quiere estar por nota vale directorio y aquí vamos a ir por partes vale vamos a hacer las cosas bien que luego nos liamos fuera vale vamos a ir aquí al index vamos a hacer un punto de interrupción aquí vale vamos a desactivar los puntos lo mismo vamos a darle a f5 aquí vamos a guardar esto ahora sí se está parando aquí atrás vale y aquí lo tenemos depurado vale correcto vamos a parar esto ahora ya estamos venga le damos a pulsar botón vale este llega aquí estamos aquí ahora mismo vale vamos a hacerle f11 f11 y ha dado una excepción ¿qué está pasando? pues que esto de aquí algo estoy metiendo aquí la pata no se puede certificado tal, tal, fuera estoy metiendo la pata aquí con el include one este está dentro de utilidades utilidades auto lo haz inc vale vamos a hacer aquí un parón vale vamos a darle aquí a pulsar botón vale hacemos esto hacemos un f5 es que no me está vamos a poner aquí en vez de esto un require one es con almohadilla estoy viéndolo mal y no me decís nada es que sin almohadillas estaba yo con c++ ahora vale ahora sí colines vale no lleva paréntesis no lo que no llevaba es la almohadilla y no, no es obligatorio venga ahora sí le damos vale veis ahora aquí vamos a darle f10 veis entra dentro del método y me dice que clase ahora que vale clase clase lo que vale es utilidades barra course con la c mayúsculas porque es el nombre de la clase vale entonces lo que hacemos ahora es que partes vale utilidades y course ahora hacemos esto y ahora partes lo que vale es utilidades y course punto inc ahora hacemos esto clase cuánto vale clase vale utilidades ya me lo ha convertido en minúscula y a partir de aquí ya tiene cargado la clase y ahora ya mete las cabeceras ya funciona vale eso es un poco lo que lo que hacemos con esto ¿por qué lo hacemos así? digo que es por convenio este course de aquí lo que hace es por convenio hacémoslo por convenio ahora aquí podría venir y decirle bueno vale pero yo quiero ahora dentro de Twitch pero dentro de Token sé que hay un Token me dice oye Token hay varios entre ellos está uno que se llama Token que está dentro de Twitch y yo le digo sí quiero este vale y de aquí ¿qué quiero hacer? pues quiero coger el usuario vale ese usuario se lo voy a cargar aquí en una variable que se llama datos usuario y aquí realmente lo que quiero es el identificador vale vamos a parar esto vale y ahora voy a venir aquí voy a hacer una cosa vamos a borrar el ficherito de peticiones le quitamos el ojo seleccionamos todo borramos guardamos volvemos a poner el ojito le damos aquí y aquí tengo un array ¿por qué tengo un array? bueno pues algo ha fallado vamos a hacer una cosa vamos a depurar el código project nos vamos a venir aquí tenemos parado esto me dice que aquí hay un problema con la excepción vamos a darle que nos lo corrija corrigido está vamos a darle aquí estamos con la extensión de Twitch vale vamos a continuar con esa extensión vale venga le damos aquí al broken token vale tenemos el token el token está vacío esto ha fallado así que algo mal tenemos por aquí vale algo mal tenemos por aquí porque el token no está vacío por eso está mal esto venga vamos otra vez a parar esto pero bueno os podéis preguntar cosillas a ver ¿dónde te has quedado aquí? venga vamos a entrar aquí F11 F11 cabeceras es nulo servidor no lo tiene este no lo tiene las cabeceras serían todas estas vale el request sería todo esto vale tenemos un método de validación sí estamos intentando hacerlo por clase sí vale me falta la autorización hemos recibido todo esto y no parece que está autenticado con lo cual eso está vacío le volvemos nulo y aquí ya se fastidia todo porque devuelve como identificador el token 1 de aquí quiero el useropacid así que claro aquí aquí estamos haciéndolo mal porque si no tenemos token aquí lo que tendríamos que devolver es una excepción diciéndole que no se tiene token no hay token vale aquí nos falta cositas vale nos falta el que no lo sé porque ahora no lo tengo voy a hacer aquí un bueno no lo sé ahora mismo lo que tengo que devolver aquí vale si si listo comprobado vale bueno porque no nos está mandando nada ahora buena pregunta vamos a borrar esto derlete vamos a crearlo nuevamente le vamos a decir prueba voy a decirle que quiero el usuario actual ta 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 save vale aquí estamos en el directo le damos y en el log no se ha dejado nada vacío porque ahora no recibe nada buena pregunta vale no recibe nada yo creo que es porque porque debemos de estar con el options vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa claro ves hace dos llamadas claro bueno bueno sí sí tengo PHP en rojo esto en rojo sí lo pone así el no 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 esto lo hace así el el editor vale no ya sé cuál es el problema que no es un problema realmente realmente el problema está el problema está en que me hace dos peticiones siempre el del options y el de tal entonces lo que voy a decirle es que vamos a hacer una cosa vale vamos a corregir esa parte aquí vamos a devolverle un verdadero y un falso vale esto es interesante de hacer documentación acordaros que poniendo barra doble asterisco podéis generar documentación y aquí podéis decirle pues mira esta función vamos a decirle que genera las cabeceras para el para corregir el problema de cores el de dominios vale y va a retornar un boleano vale que va a devolver true si o verdadero si se verdadero si se ha de continuar y falso si se ha de detener vale entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí ahora es decirle mira te vas a devolver un te vas a devolver algo en el caso de que el server el método creo que es así sea distinto de options si es igual a options devuelve falso de tal forma que ahora vamos a venirnos aquí y nos vamos a decir oye mira cogemos la cabecera y ya decimos oye si no ha funcionado entonces o sea si no tengo que continuar entonces aquí hago ya un return no sería return sería otra cosa pero bueno venga vamos a parar aquí vamos a pintar aquí arriba no obstante vamos a hacer un debug debug de la variable $session print r vamos a decirle aquí que que sería doble $server que session no server y true acordaros que es para que nos devuelva como una cadena y que lo pinte el de abajo el de abajo lo recibe aquí abajo y lo escribe en el fichero le damos caña aquí y ahora le damos otra vez aquí entonces entonces esto nos va a generar un ficherito aquí fijaros la primera vez envía esto y nos dice que el método es post a request met entonces es este el que yo quiero venimos aquí al course y lo corregimos este es lo que me tienes ahí va este es el que me tienes que comprobar eso es vale vamos a volver a parar todo esto borramos esto venimos aquí al código no hay nada parado vale venga y entonces ahora sí esto devuelve si esto es distinto esto está mal aquí es un corchete venga y ahora volvemos a probar el módulo PAC veis aquí se ha parado porque ha pasado el return pero seguramente en el fichero nos ha dejado dos nos ha dejado uno primero que ha devuelto un método option o sea este es el que comprueba si tengo capacidad para poder hacer la llamada o sea me hace el propio me está diciendo oye yo puedo hacerte la llamada y te la voy a hacer te la voy a hacer con este método de solicitud y con estas variables de encabezado nosotros venimos al course y le decimos oye mira que sí que me lo puedes hacer para cualquier origen con estos tres métodos y además con estos valores o sea que te devuelvo que sí y no hago más no devuelvo nada más y la segunda vez que me llamas me lo haces con el método post ya me dice oye vale pero es que ahora te voy a hacer un post vale ahora te voy a hacer la petición y ahí en la petición es cuando ya seguramente tendremos la autenticación ahora aquí sí que vamos a poder hacer un f11 bueno hacemos esto pa 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 y aquí venimos y cogemos el beer venimos aquí al beer esta a su vez coge el header esto viene aquí abajo y ahora aquí en request seguramente que sí que tenemos la autorización venimos por aquí abajo veis y aquí tenemos la autorización y aquí sí que la tenemos entonces al tenerla ya no se produce la excepción y el sistema continúa venimos aquí le devolvemos la cabecera que ahora sí que vale algo vale le devolvemos la cabecera con el primer valor con lo cual ahora ya tenemos el token el token es el token este cogemos decodificamos el token completo de la clave nuestra clave que la tenemos que guardar en un fichero todavía no la tenemos tenemos la clave la clave guardada bien hacemos convertimos todos los tokens a base de 64 cogemos la longitud de la firma si la longitud de la firma es no es múltiplo de 4 cogemos la longitud múltiplo de 4 que en este caso sería 44 convertimos el token 2 que vale que el token 2 vale todo esto veis que no lleva un igual al final y lleva aquí un menos y al convertirlo le quitamos el menos lo convertimos a más y le ponemos los iguales necesarios hasta 44 si agregamos este ahora token 2 lo que tenemos es que ya tenemos un más aquí y un igual aquí abajo este de aquí ahora cogemos decodificamos el token porque hacemos esto varias veces ah bueno si convertimos la variable token en sus valores correspondientes papapapapa más la clave generamos la firma que acordaros que esto lo hicimos ayer lo que nos llevó tres horas ahora como el token y la firma son iguales no hay excepción y ahora devuelvo el identificador y lo coge y lo pinto por pantalla lo saco saco el fichero vale con lo cual lo tenemos todo vamos a quitar los puntos de interrupción y ahora si venimos aquí tendríamos un array no lo pinta porque el array hay que ponerle aquí un printf pero aquí podemos hacer otra cosa podemos decirle oye si is array $texto entonces $texto es igual a printr de $texto true de esta forma que ahora si yo le doy aquí aquí en el fichero aquí abajo ya tendré los datos vale ¿qué datos tengo? todos estos vale ahora lo que consistiría es en coger el identificador del usuario vale que sería el usuario que nos está haciendo la petición entonces aquí realmente lo que me interesa a mi coger es esto lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer más bien lo haríamos aquí vale yo de aquí quiero de esto que me has decodificado vamos a poner aquí $usuario o $pillowat es esa decodificación y de aquí lo que hago es el $pillowat del otro vale esto por aquí y de aquí lo que hago es el $pillowat de el opaco vaya de tal forma que ahora tengo el usuario aquí y si mañana quisiera hacer algún cambio y añadirle más parámetros simplemente se los añado aquí al final y no me afecta al resto de llamadas vale y aquí pintaría directamente el identificador del usuario y lo tendríamos vale en este punto si veis ya tenemos el código bastante mejor es más obviamente tendríamos que hacer mejores cosas como por ejemplo venir aquí en utilidades y añadirle en utilidades en algún otro sitio ponerle una clase log que sea la que yo llamo aquí o y hazme el log del debug o el debug para no tener aquí el método metido vale que pasa que como realmente nos vamos a basar en este código que estábamos desarrollando del API y toda esa parte ya la tengo hecha aquí tengo aquí en seguridad tengo los logs que hacen más cosas vale porque tengo diferentes verbos para hacer diferentes niveles de log y poder hacer diferentes ficheros para lo que son errores depuraciones o fallos del sistema entonces lo tenemos como separado no obstante para este ejemplo concreto si queréis lo hacemos así ya que lo estamos haciendo en vez de meterlo como seguridad lo voy a meter dentro de utilidades lo mismo me creo un fichero lo llamo log acordaros que es el nombre de la clase o un método get que devuelva un resumen ahí no te pillo como no desarrollas un poco más a lo que estás diciendo aquí lo mismo hacemos un PHP hacemos un quiero decir no te pillo con eso del get que devuelva un resumen o algo así a no ser que te estés refiriendo al rest a que estemos desarrollando ya el tema rest que eso lo tendremos que hacer después porque ahora mismo lo estamos haciendo todo un plan cutre pero realmente tendríamos que generarlo como un rest un restful en el que en función del verbo del método que me hagas la llamada devuelve un dato a otro algo que sirve el plan de comprobar que los datos encajan bien creo que más o menos te entiendo ¿vale? yo creo que te estás metiendo más con la parte del API ¿vale? pero bueno vale y aquí vamos a hacerle eso vamos a decirle que hay un namespace namespace que lo vamos a llamar obviamente la carpeta en lo que estamos claro si no hacemos esto otra opción que tendríamos es cuando alguien llama a un método de nuestro proyecto hacer inicialmente una especie de relación de todas las clases que hay pero bueno yo creo que es mejor hacerlo con namespace y que cada namespace corresponde con una clase ¿vale? con una clase de estas utilidades y aquí vamos a hacerle un class aquí lo mismo no hace falta hacer un class quiero decir yo aquí directamente podría poner debaj el problema de debaj es que luego no tenemos forma de hacer el use de forma cómoda que el eclipser nos lo haga entonces yo primero voy a poner class ¿vale? y aquí lo vamos a llamar log con la L mayúsculas siempre lo hacemos así ¿vale? no lo extendemos de nadie y demás y aquí hacemos el debaj el debaj es muy sencillo porque simplemente nos venimos aquí copiamos este código venimos aquí lo ponemos aquí le decimos que esto es estático y público para no mezclar las clases y métodos de distintos carpetas ¿no? con el space quiere sí sí, sí para poder tenerlo en diferentes carpetas y que luego cada código sepamos dónde corresponde a la hora de ser llamado ¿vale? a la hora de poder llamarlo tener que saber cómo funciona a ver de hecho quiero decir si nosotros le quitamos esto y lo dejamos así ¿vale? supuestamente si yo ahora aquí vengo y le doy aquí al debaj él me va a decir oye pero es que tengo todo esto ¿a cuál te haces referencia? y tendríamos que decirle que tendría que ser este al tratar de hacerle así él me añade aquí arriba y me dice vale use function útil que está aquí dentro usa la entonces esto es un poco como ¿veis? queda un poco como feo aún así esto funcionaría más o menos doy por hecho que debería de funcionar vamos a ver si funciona pues no lo ha hecho ¿vale? veis que ha dado una excepción porque dice que no encuentra el de ¿por qué? porque seguramente cuando llama como no es una class como es un function tendremos que implementar también el método de clase ¿vale? habrá dentro de aquí igual que hicimos el spl class tenemos que hacer el auto en lo function pero como en el space se ve más claro sí, sí como en el space se ve más claro sí decís como en el space vale estamos como en el space ¿no? sí, sí a ver el tema de las carpetas es precisamente para poder hacer el descubrimiento de clases y el descubrimiento de funciones ¿vale? si este método aquí me descubrió una clase yo tendría que hacer exactamente lo mismo para las funciones tendría que coger este método aquí y decirle oye no, este no sería no, sería este, sí aquí están las funciones dadas como implementación de autoload vale ok ok autoload function la función bueno, vamos a hacer una cosita vamos a hacer un parón aquí aquí vamos a decirle que me quites esto a ver qué pasa cuando le damos aquí no lo hace bueno seguramente que se podrá hacer ¿vale? pero yo por eso por eso prefiero en vez de hacerlo así prefiero añadirlo dentro de clases más que nada porque igual queda hasta incluso más elegante meterlo dentro de clases así y luego aquí vosotros decidís si lo queréis como método de clase de instancia o de clase ¿vale? si creéis que sea método de clase o de instancia de instancia significa que tenéis que hacer un new de la clase para hacer un objeto y ese objeto luego tendrá métodos entonces serán métodos de objeto de instancia o métodos de clase yo en mi caso para este caso concreto que no necesito crear un new yo lo prefiero hacer como método de clase por tanto lleva el static o sea es un método que no cambia que siempre es el mismo para todos los objetos que existan de ese mismo de esa misma clase ¿vale? si yo creo objetos de tipo log yo hago un log aquí hago aquí un log imaginaos $log es igual a un new a un new de log aquí lo que estoy haciendo es una instancia log es una instancia de la clase log o sea es un objeto de clase log yo ahora podría venir aquí y decirle oye log flecha de debajo ¿vale? eso sería un método de clase si de otra manera o sea este es un método del objeto estamos llamando al debajo del objeto log si en vez de esto yo le digo que es log dos puntos dos puntos debajo lo que estoy haciendo es un método de clase estoy llamando a este método de la clase log no necesito crear una instancia del objeto ¿vale? y desventajas que tiene esto de que no puedo generar variables que no sean de estáticos y demás ¿vale? y vamos a decir que sea público para que sea público el orden no importa mucho yo hay veces que lo pongo así y a veces lo pongo así voy a acostumbrarme a ponerlo así da igual el orden no importa funciona de las dos formas cosas que hay que hacer que obviamente esto no funciona ¿vale? sino que aquí ahora tengo que decirle que esto es un log ¿vale? este método de bug y a partir de ahora ya puedo hacer uso del log y ahora sí que funciona bien si yo ahora ejecuto esto me hace lo que tenga que hacer bueno ahora se me ha parado porque debo tener un punto de interrupción en algún sitio aquí fallará ¿por qué? porque me dice que no hay token es lógico no hay token mi llamada no genera token no funciona pero si lo hago con este pack aquí en el petición me habrá dejado aquí abajo del todo el identificador del usuario y así ya tenemos el código modularizado ventajas que tiene esto si tenéis un código bueno ¿vale? simplemente lo que tenéis que hacer es meter estas dos clases en un sitio y ya funcionaría de hecho de hecho podéis hacer más cositas ¿vale? pero bueno mucha gente lo que hace es hacer el compilado este así luego meter todo en una carpeta y esa carpeta es la que luego tú meterías en tu proyecto simplemente ya lo tendrías y llamarías a los objetos ¿vale? pero bueno eso lo veremos más adelante si queréis ahora mismo vamos con lo que vamos vale tenemos nuestro código ahora separado ¿vale? ya veis ahora simplemente simplemente llamamos a las cabeceras para que funcione el course y obtenemos el token del usuario ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? no se puede hacer una interfaz ¿no? si se puede hacer una interfaz una interfaz ¿para qué? para que luego vosotros podáis definir vuestras clases que hereden de esa interfaz quiero decir una interfaz tiene como objetivo definir una serie de métodos obligatorios para nuestras clases de lo que necesita para funcionar realmente no necesita nada ¿no? quiero decir tú meterías esta clase de aquí o sea tendríamos dos cositas el twitch y el course ¿vale? de hecho esto no nos haría ni falta repito esto no nos haría falta nosotros simplemente imagínate podríamos crear un aquí un ficherito ¿vale? que sea include ¿vale? que lo que nos haga es hacer todos los incluidos necesarios para tu proyecto y hacer que la clase incluya sus propios objetos de tal forma que tú no tengas que hacer otro descubrimiento sino que tú el que quiera usar tu clase le dices en tus requisitos oye en tus requisitos en tu información le dices oye para que esto funcione tienes que copiar esta carpeta aquí y tienes que incluir dentro de tu proyecto este ficherito y luego tú aquí dentro de tus proyectos vas diciendo y aquí incluye este incluye este otro incluye este otro porque los necesito para que funcione y con eso sería suficiente no necesitarías más cositas aquí como nuestro proyecto es único a ver ¿qué queréis? que el proyecto sea para que lo podéis utilizar en cualquier sitio decís si lo queréis para que funcione en cualquier sitio mira vamos a hacerlo entonces de otra manera vamos a hacerlo de otra manera vamos a meter esto aquí vamos a llamarlo aquí utilidades aquí ya es como vosotros queréis organizarlo esto lo metemos aquí a este le decimos que sea Twitch utilidades vale aquí vamos a crear un fichero nuevo que se va a llamar librerías vamos a llamarlo librería vamos a llamarlo Twitch va a ser un PHP que lo que va a hacer es que lo que va a hacer es incluir lo que necesitemos ¿qué vamos a necesitar? incluye Juan esto por si lo queréis usar vosotros alguna vez ¿vale? jolines con la malmadilla vamos a incluir claro aquí necesitamos definirle el barra barra dir porque si no hay veces que falla vamos a decirle aquí vamos a meterle el código este lo tengo yo por aquí definido así que voy a copiarlo pues una estructura básica sería esto vale si no está definido el dir porque lo define el propio sistema si no lo defines lo defino yo como el nombre del fichero donde estoy ahora esto me va a garantizar que a partir de aquí yo aquí sé que estoy aquí y entonces aquí le puedo decir y me va a sacar de aquí el token punto inc vale quiero este quiero además también quiero el de utilidades barra cores vale y además como sé que esto funciona directamente voy a generar un requiere de que falta algo si pone requiere lo que hace es que da un error include es si lo tiene lo pone si no no pasa nada sigue hacia adelante requiere lo que hace es que si no lo tiene falla el sistema falla la página vale en mi caso bueno no lo voy a hacer porque se supone que esto se incluye en otro sitio y bueno pues si no está pues no funcionará y no hay ninguna historia ningún problema vale venga y lo que vamos a hacer es vamos a decirle oye cuando venga el token vamos a decirle aquí oye aquí vamos a hacer la llamada la llamada al módulo cores vamos a hacer aquí para que el que lo utilice no sepa ni siquiera lo que está haciendo por debajo no le haga falta saberlo vale y aquí vas a meter en las cabeceras y si no tengo que continuar vas a devolverme un nulo vale lo de la firma tenemos que pasarlo a otro sitio vale de hecho si queréis lo pasamos ya directamente la vas a hacer aquí dentro de Twitch una carpeta la llamada configuración punto y en ese jolines salvamos ok es una carpeta y vamos a crear aquí un ficherito llamado config vamos a ponerle datos punto inc vale ese datos punto inc lo que va a tener es para hacerlo fácil vamos a poner aquí un define lo que vas a definir es define lo que vas a decir es un valor que en este caso va a ser la clave sería la clave del usuario en principio no haría falta te digo porque claro pues a eso es a lo que estábamos hablando si lo hacemos en un único módulo y os estoy explicando cómo va lo vais a tener claro si lo separamos en clases para que el usuario simplemente lo utiliza lo utilice tenemos que luego tener las cosas bien definidas para que cuando nosotros luego tengamos que hacer algún cambio sepamos dónde tenemos que ir en este sentido al usuario al final no le importa vais a ver por qué mira aquí ponemos la clave y la clave va a ser esta clave de aquí al usuario simplemente le vamos a decir oye si quieres utilizar esto lo que tienes que hacer es modificar el fichero de configuración que está dentro de la carpeta twitch config que se llama datos y cambiarle la clave por la clave vuestra de vuestro plugin y nosotros aquí simplemente le venimos aquí ahora y le decimos que aquí lo que tienes que ponerle es la clave claro aquí la clave cuál sería pues aquí tengo que hacer un include una sola vez con los donde de donde estoy quiero que me vayas a la carpeta config y te vas a datos.inc te me traes esto y aquí ahora lo que tendré es ¿dónde está la firma ahora? comprobar si está definido y si no lo está dar un mensaje que lo solicite vale se puede hacer sí, sí podemos venir aquí y decirle oye si a file exist si no existe el fichero barra barra dir venga pues lo hacemos así venga quitamos esto de aquí lo ponemos aquí abajo dir quita tal punto barra taca 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 claro cuál es el problema bueno sí y lo que vamos a hacer entonces es este fichero vamos a duplicarlo duplicar pues nada copiar y pegar y lo vamos a llamar guión bajo que es el que daremos al usuario solo que este guión bajo es el que vamos a meter en el repositorio lo dejaremos en blanco para que aquí el usuario meta lo que quiera con lo cual el fichero no existirá y aquí podemos poner una documentación que sea se ha de cargar este fichero y a modificar su nombre con datos.inc luego alguien documentará esto mejor porque vale y entonces aquí lo que hacemos es oye si el fichero no existe entonces y si existe lo cargas si no existe vas a hacer una excepción que es que vas a hacer un new excepción vas a arrojar throw throw una nueva excepción que va a ser no existe el fichero de configuración de datos revise la carpeta y aquí vamos a ponerle taca taca dir taca taca punto barra barra config barra datos.inc vale traca traca si existe lo carga y al cargarlo lo que hacemos es que tenemos el token y el token aquí en clave y clave es aquí y aquí nosotros dejemos la clave que estará en base 64 vale aquí lo podemos documentar le podemos decir tiene que estar en base 64 aquí tenemos un problema vale porque a lo mejor la clave 64 nos lo está mandando en un url y entonces tendríamos que hacerle algún tipo de de solución vale y aquí entonces sería clave en mayúsculas porque es un define vale y nosotros le hemos definido es una constante por eso ya la he puesto en mayúsculas aquí vale clave firma vamos a poner en modo camel perdón en modo snake para que podamos sea más fácil de leer ahí lo tenemos ventajas de hacer esto pues nosotros aquí vendríamos y diríamos oye mira no lo que yo quiero hacer es incluir directamente teníamos esto esto no nos vale y aquí pondríamos oye incluye jolín con la incluye una sola vez el twitch porque al estar dentro de un namespace le estamos diciendo con la barra que se vaya al raíz de la clase o sea no le está diciendo oye este exception no está dentro de este namespace está en el namespace raíz o sea es un método de raíz de clase de método raíz es lo que está lo que está diciéndonos vale eso es por eso va la barra delante de la clase no sé muy bien por qué no está pintando esto así pero bueno vale twitch 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 php en este caso es php porque es una clase completa y aquí lo que haríamos es claro tendríamos que cargar también el log porque si no no funcionaría utilidades log punto inc porque ya visteis que hemos quitado el auto para que veáis que se puede funcionar y aquí simplemente lo que haríamos es esto esto de aquí ya no nos haría falta vale y lo haríamos así ok aquí diríamos oye si datos de usuario es distinto es igual a null tres iguales porque si no se confunde el cero con el null entonces tenía que ser tres iguales vale tres iguales implica que tiene que ser tanto en valor como en tipo entonces si el dato es exactamente es exactamente null pues haríamos un return hemos acabado y si no pues devolvemos un log vale y así lo que haríamos es al usuario le diríamos al que nos quiera utilizar nuestra parte de servidor le diríamos tú simplemente cargas la carpeta twitch y haces un include de twitch llamas llamas al método token y te devuelve un id si te devuelve nulo es que tienes que parar el código porque no no es que haya no es que haya habido un error vale sino que ya has terminado si lo tienes el dato entonces continúas y si no has terminado si existe algún tipo de error no te preocupes porque te generará una excepción que si tú quieres controlar tendrías que poner un try aquí si quieres controlar esa excepción eso es lo que diríamos en nuestra documentación y esto en teoría si yo ahora vengo y cabreo un poquito esto vamos a venirnos aquí vamos a ir extensiones vamos a ir al servicio vamos a ir a twitch vamos a ir a config vamos a coger los datos vamos a cambiarle y por delante ponerle dos guiones bajos vale venimos aquí ahora y le hacemos un f5 me dice aquí hay algo que no está bien algo mal escrito esto ya son ya problemas de cositas que están mal escritas utilidades vale utilidades cores ok bueno me dice que fichero es en el fichero index línea 6 index línea 6 twitch twitch php a ver warning included once tttt falló al abrir la cadena no existe el directorio directorio dentro de extensión del servidor index php1 en la línea 6 ch vale y me dice en la línea 9 del token inc línea 9 fatal error en la línea 9 escrito algo mal aquí excepciones tatatatatata tatatata bueno tenemos que capturar el error fatal para saber lo que está pasando sino esto supuestamente nos lo ha dejado dentro del servidor Vamos a irnos por aquí, C, servidor, alguna cosita hemos escrito mal, logs, extensión Twitch access error, aquí. Y aquí abajo del todo nos dirá lo que hemos hecho mal. Fatal error en la clase Twitch token, no encontrada. Con los Fatal no funciona así, con los Fatal hay que hacerlo capturando los errores desde... Pero bueno, sí, 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 pero esa parte no la vamos a hacer porque esa parte la tenemos hecha en otro sitio. O sea, esa parte se supone que la tendría que hacer el desarrollador de nuestra extensión. Entonces, eso se supone que va a funcionar bien y el que lo tenga que hacer lo tiene que hacer de esa manera. Nosotros como tenemos logs, pues no pasa nada. Vale, dice que token no ha podido usarlo. Supuestamente, token está aquí. A ver, nos dice... No se puede usar la clase de token. No se puede encontrar en index 8. Ah, index 8. Sí, lo busca en el fichero de Rossi. Vamos a ver qué ha pasado. Nos vamos aquí al index. Vamos a volver a seguir la lógica. Cargamos la librería, include one. Vamos a ponerle aquí requiere, por si acaso... No la está encontrando, por lo que sea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar todo esto. Darle F5 otra vez. Yes. Dice que al cliente feo, no existe el fichero de configuración de datos. Vale. Ok. Esa es la sección que nos está dando. Perfecto. Nos está dando la sección lógica y clara. Claro, aquí lo que tendría que hacer el usuario es saber efectivamente capturado el error. Entonces, si alguien hubiera capturado aquí el error, si él aquí hubiera puesto un try y un catch, ya os digo que esto lo tendría que hacer el usuario. Se supone que nosotros no lo vamos a hacer. Si aquí le hubiera puesto, en este caso concreto, si le hubiera puesto esto, vamos a ponerlo hasta abajo. Y aquí capturamos las excepciones. Sí, eso es porque lo hemos generado nosotros en la sección, adrede. Y aquí hacemos un eco de $X-getMessage. Vale, si le damos aquí ahora, F5, pac, y decimos, oye, que mía, que no me has puesto ficherito, revisa la configuración, macho, que te has hecho mal. Lo del acento es porque tendríamos que hacer que todo el proyecto fuera en formato UTF-8, que yo no lo tengo puesto. UTF-8, pac, y incluso el token, a ver si lo ha hecho bien, Twitch, Properties, por defecto, ta, 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 ta. Entonces, ahora sí, este token de aquí, ahora le cambiamos esto y le ponemos bien el acento, y ahora aquí, ahí lo tenemos. Vale, dice, no ha podido hacer esto. Oye, revisa esto, datos, ta, 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 ¿vale? Porque, revisa que tengas este fichero. Bueno, aquí, de hecho, podríamos ponerle alguna cosita más, pero bueno. O sea, es lo lógico. Estábamos esperando eso. Perfecto. Ahora cogemos aquí y le decimos, bien, te voy a volver a dejar el fichero como estaba. Venimos aquí ahora y volvemos a ejecutar esto. Y te dice, oye, que no hay token. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Si, de hecho, aquí en peticiones, voy a cerrar esto. En peticiones ha habido cositas. Vamos a borrarlas todas. Tengo que quitar el ojo porque si no, no me deja borrar. Ahora vengo aquí a mi proyecto y lo le doy a pulsar vídeo. Y, ¿qué hace aquí? Pues me ha generado el usuario correcto. Y allí ya tendríamos un fichero que está separado y que, básicamente, a alguien le podemos coger y le podemos decir, mira, toma esta carpeta y esta carpeta se va a encargar de hacer todo el proceso de Twitch. De momento, puedes obtener la clave del usuario. Si te devuelve nulo, es que algo ha pasado y tienes que parar la ejecución. O, por el contrario, si hay una excepción, tendrás que cachearla de alguna manera porque yo te voy a devolver excepciones. No te voy a generar ningún tipo de nada por debajo. Y tendríamos nuestro código limpio en ese sentido. En el que yo, para hacer uso de esto, simplemente hago un Require One de esta librería. O, bueno, un Require o un Include, lo que vosotros queráis. Funcionan los dos. Uno te obliga y el otro simplemente te lo incluye si existe. El Once lo que hace es que solo hace una única vez. Para evitar que, si lo llamáis más de una vez, generéis una excepción o un error de que se está recargando, o sea, se está creando una clase que ya existe. Vale. Y aquí vosotros directamente llamáis al código. Si hay algún problema, termináis y se acabó. Esto puede ocurrir y va a ocurrir, vaya, perdonad, va a ocurrir cuando no hay token bien, porque lo podemos compartir en el Twitch. Sí, ¿queréis que lo compartamos en el Twitch? Venga, vamos a compartirlo en el Twitch, anda. En el Twitch, o link, Twitch, Twitch, ¿qué Twitch? En el GitHub. Bueno, ahora se supone que funciona más o menos, así que venga, vamos a dejarlo en el GitHub, venga. Lo de GitHub es otro problemilla, ¿eh? No es fácil subir cositas de ese tipo y que funcionen a la primera. Vamos a ver si conseguimos hacerlo a la primera, sin que falle. Primero, tenemos que crear aquí un repositorio, ¿vale? Entonces creamos aquí un nuevo repositorio, pero seguramente que ya existan, ¿eh? Que ya existan en el Hit, ¿eh? Así que, vamos a llamarlo a... Bueno, en el Hit, porque hay otras, pero son de pago. Esta, esta me vale. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos... Lo llamamos... Twitch Extensión Server. Voy a ponerlo así, que lo vosotros leáis mejor. Twitch Extensión Server. Podría llamarlo TES, pero bueno. Basic Lobby Twitch. Vale, esto sería... Código Básico para montar un servidor PHP para extensiones de Twitch. Vale. Que me genere un README. Me parece muy bien. Esto es que siempre hay un problema. Voy a tener... Pero vamos, lo vamos a intentar... No soy muy experto yo en esto, así que vamos a darle aquí. Y yo os digo cómo lo hago yo, y seguramente que vosotros sabéis hacerlo muchísimo mejor, ¿vale? Vamos, le damos a crear. Él lo crea. Y ya me creó el proyecto. Me lo crea vacío, ¿vale? Entonces, el proyecto se llama... El proyecto lo tenéis aquí. Vale. Una vez que lo tenemos aquí, nos vamos al Eclipse, a donde queráis. Y lo que hacemos es ahora... Nos vamos al servidor y lo vamos a unir al proyecto que tenemos en el hit. Entonces, le damos aquí. Le dice... Oye, aquí tienes que guardar esto. Vale, guárdame lo que quieras. Y me dice... ¿Dónde lo tenemos? Y veis, acaba de encontrarme un servicio nuevo. Increíble, pero cierto. Esto lo acaba de hacer él porque le ha dado la gana. ¡Qué bien! ¡Qué bien funciona esto! No me lo creo. Vale, le damos a Siguiente y él me genera un... No puede contener rutas válidas. Urales no contiene rutas válidas. Ok. Finish. Patch Input Specification. Seleccione la Patch Location. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Qué pasa aquí ahora? Bueno, no pasa nada porque nos venimos aquí. Si no funciona en este, funciona en este otro. Es decir, si no funciona de una manera, funciona de la otra. Venimos a este. Bueno, vamos a mirarlo con este, ¿vale? Porque... Puede ser, puede ser. Es que tantas cosas, pueden ser tantas cosas. Vamos a decirle a este que lo una. Le decimos aquí que... Estamos en este rama de aquí. A ver. Siempre es un problema. Esto del hit, a mí hay veces que me vuelve loco. Una que ya tienes montado, funciona, ¿eh? Pero bueno, vamos a crear aquí una carpeta, ¿vale? Este sería la URL, ¿vale? Este sería mi usuario, mi tal, 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 repositorio, ruta del repositorio. No sé si lo puedo cambiar o no luego. No. Vamos a decirlo aquí, c dos puntos, barra, ojo. Ah, bueno, porque lo tengo en el portapapeles. Por eso, por eso lo ha cogido. Qué listo el cacharro este. Vale. Siguiente. Siguiente. Vale, me dice, ¿cuál es el directorio? No, este no sería el directorio, sino que el directorio lo vas a hacer aquí. Nombre, este. No, el directorio no es este, el directorio es este. Tal cual, te estoy diciendo. No me crees ninguno. Vale, aquí me supongo que lo que tenemos que hacer es que le tenemos que unir, pero yo creía que me lo iba a hacer el propio, a ver, patch, surcer, team, update, patch. Tenemos este. ¿Será que tengo un hit? Espera, igual es que tengo un... Ya, ya. Es que igual sabes lo que pasa. Que tengo propiedades, actualizar. No, no lo tengo. Un rey en el no contiene una ruta válida. Es una tontería, eh. Esto me pasa muchas veces. Vamos a hacerlo con este. Ruta con el directorio, con repositorio. Browser, vale. Pa, 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 pa. User, create, quiero este. Carpeta es esta. Voy a hacer una cosa, antes de nada. Voy a copiar, porque hay veces que me ha pasado, más de una vez, que luego le damos y se va todo a la porra y se nos... Y nos quedamos todos con cara de tontos. Vamos a copiarlo aquí. Vale. Vale, dice aquí. ¿Quieres crear aquí en el servidor? Sí, crear repositorio. Aquí. Ok. Finish. Listo. Ya tengo el repositorio hecho. Ahora lo que hago es lo uno con el remoto. Vale. Y ahora vamos a irnos aquí y... Servidor master, ta, ta, ta. Vale, ya está. Hecho. Ya lo tenemos. Joa. Ha costado, ¿eh? Vale, entonces. Una vez que lo tenemos hecho ya, tenemos el repositorio y lo tenemos unido con el servidor master, le voy a decir que me haga una primera carga y simplemente voy a subir la carpeta. Vamos a subir las carpetas Twitch, pero vamos a excluir, voy a excluir este fichero. Este lo voy a excluir. Entonces le voy a decir aquí al team que lo excluya. Ignore este. Vale. Este está ignorado. Entonces, ¿qué más cositas? Vamos a ignorar. Voy a subir esta carpeta. Vale. Commit. Aquí estoy en el commit. Vamos a ver. Vamos a añadir. Entonces, este lo añadimos. Clack. Este lo añadimos. Clack. Más cositas que añadimos. Esta está excluida. Esta vamos a excluirla también porque esta tampoco tendríamos que subirla al repositorio. Así que le vamos a decir que la excluya. Ignore. Vale. Más cositas. Vamos a añadir todo esto a la ruta. No, el fichero logro no lo vamos a añadir. Vamos a añadir esto al patch. Ok. Más cositas que vamos a añadir. Utilidades. Vamos a añadir las dos para que las tengáis también. Y os voy a meter el index que realmente el index no iría. Vale. El index no sería necesario. Pero bueno, como ejemplo podría serviros. Vale. O sea, en teoría el index no deberíamos de llevarlo. No deberíamos de subirlo a nuestro repositorio. Pero bueno, vamos a subirlo, ¿vale? También. Igual lo quitamos. Vale. Y aquí ponemos, esta es inicio del proyecto. Hacemos un commit. Y un push. Le decimos que estos son nuestros datos. El remoto origen es origen. Taka, 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 taka. El master, vale. Y termino. Me dice que falló, ¿no? Me dice que falló. Master fast forward repository. ¿Por qué no se ve aquí? Hay como una rama ahora, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Master default capital. Master Y haces esto, me huele chiflado. Me huele chiflado, estas cositas a veces. Servidor master remoto Vale. Origen destino. Vale. Vamos a hacer un pull. No, es un push. branch master. Aquí, vale. Cancelar el push, el resultado debería ser este. Repositorio sería este. Push. No fast forward. Rechazado. Bueno, igual es que estamos vendiendo mala contraseña, también puede ser. Para el branch master, para este de aquí, save and push. Close. A ver, ahora. Eclipse no es muy bueno para esto. A ver, venga, súbelo, anda, por favor. Push commit. Taka, 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 para este de aquí. Vale. Es que igual hemos cometido un error en la contraseña. Puedo cambiar la contraseña por aquí. A ver. Qué guapo es esto del... La primera vez es un caos. Commit, switch, SMove, añade módulo, copia. Y aquí errores que me está dando, que me está diciendo por aquí, sincronizar. A ver, vamos a hacerlo con este que nos da un error, nos devuelve algún dato más importante. Este se supone que ahora ya aquí sí que lo tendremos, aquí abajo el servidor. Vale. Y aquí tenemos esto y voy a hacerle voy a subirlo, actualizamos, vamos a hacer un push con este. En esta sección insertará, entre tal, muy bien. Control mayúscula señe. Este nos da aquí más información. No nos ha dado aquí nada de información. a ver, vamos a hacer un cambio más aquí. Esto es un poco rollete. Guardamos aquí, aquí se ha detectado que tenemos un cambio nuevo. Vamos a coger este índex, vamos a añadirlo aquí y vamos a poner aquí cambio mínimo. Hacemos aquí, voy a hacer un publicar. No se puede enviar referencia remota. Intente ejecutar pull primero para integrar cambios. Vale. Vamos a hacer aquí un pull. Vale, me dice que tengo que traer todo esto. Vale, y ahora hacemos un push. Vale, le decimos aquí que ok. Ya veis, tenemos que haber hecho un pull primero y luego un push. Y ahora aquí ahí está, ya está. Se me cae la silla. Vale, aquí tenéis el código de Twitch, utilidades y tal. Tendréis que cambiar el ficherito para que funcione. Vale, a partir de aquí ya podemos continuar con el proceso de creación de cosas. Vale, seguimos. Vale, tenemos identificador del usuario. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues aquí ahora lo ideal sería montar una base de datos o generar ficheros. Yo creo que por comodidad nuestra va a ser mejor que trabajemos con ficheros. ¿Os parece bien? Vamos a intentar en esos 14 minutos que nos quedan por lo menos hacer algo funcional. Algo que podáis probar vosotros también. Probar vosotros no sé si podéis probarlo, pero algo que sea funcional. Vale, entonces yo creo que por comodidad ya os digo mejor con ficheros. Porque si no montar la base de datos implicaría eso, pues crear una base de datos. Eso lo haremos quizás más adelante. Vale, no es difícil trabajar con bases de datos. Ya os he enseñado cómo hacerlo muchas veces. Seguro que sabéis vosotros hacerlo. Así que vamos a hacerlo con ficheritos. Vale, tenemos un usuario que supuestamente ha llegado aquí y nos ha hecho algo. Vale, de hecho esto lo vamos a quitar y tenemos aquí el usuario. Y esto lo vamos a quitar. Vale, el usuario ¿qué ha hecho? Nos ha hecho una petición pero no sabemos qué petición ha hecho. Vale, necesitamos procesar la petición del usuario. Así que lo que vamos a hacer aquí es, vale, tenemos el usuario identificado y ahora vamos a saber qué es lo que nos ha pedido. Bien, vamos a dejar que pida de momento una sola cosa que es el control. Oye, queremos que nos pidan el control. Entonces, aquí os digo que tendríamos que utilizar un API para poder hacer esto de forma correcta. Lo voy a hacer mal, vale, con lo cual va a quedar en este módulo pero luego lo vamos a quitar. Es que vamos a generar aquí dentro del token del usuario, o sea, del token dentro del Twitch vamos a crear otra clase, new clase, que la vamos a llamar petición, que lo que va a hacer es, vamos a decirle que lo cree en formato PINC, que no distiende de nadie, que no hace entrada, que no va a tener un constructor ni un destructor y que podemos decir que tenga un bloque de PHP, bueno, no hace falta un poco. De más, le damos, bueno, me he creado aquí el fichero de forma incorrecta, le he dado yo sin querer el mal al nombre. Bueno, aquí sí que nos daría igual como lo hicieran, nos daría igual. O sea, aquí nos daría igual, a ver, hombre, no me has hecho caso. Quiero que guardes el nombre, no me cambies esto y actualices la petición configuración de fichero está acá, está que fuera. Ok, vale, tenemos esto que nos ha metido el namespace, nos ha metido el class, ya ves que nos hemos ahorrado nada de líneas de código. Vale, ¿petición qué va a hacer? Lo que va a hacer petición es obtener el método o va a procesar la petición del usuario. Vamos a hacer lo mismo, vamos a crear aquí un método estático, público, estático, que sea procesar, vale, que lo que va a hacer básicamente es procesar la petición. ¿Qué nos va a devolver esto? Esto va a ser una función, esto ya veis que lo estoy haciendo sobre la marcha al vuelo, vale, o sea, quiero decir, no estoy ni siquiera pensando realmente estoy programando ahora mismo a ciegas, programando y voy a ir, mi mente va a ir generando las necesidades en base a que voy programando y voy cambiando el código, vale, seguramente alguno de vosotros podría haber pensado de otra manera, entonces bueno, podéis ir sugeriendo cosas, vale, vale, procesar lo que va a hacer es, oye, mira, vamos a tener diferentes métodos de procesamiento, ¿dónde va a estar el proceso? el procesamiento, vamos a tener que tenerlo en la URL del usuario, entonces vamos a tener que montar la URL del usuario, para montarla, para descargar la URL del usuario, lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a hacer un log, de, un debug, y vamos a coger la URL del usuario, vale, esto estaría dentro de server, y aquí vamos a procesarlo, vamos a inicialmente hacerlo así, y luego continuamos, ahora nos vamos a ir a nuestro index, y vamos a decir, vale, como todo ha ido bien, ahora lo que vamos a hacer es procesar el dato, de hecho, podemos hacer algo más, que todo esto, que es que, para facilitar el usuario, y aquí volvemos a enrevesar todo esto un poquito más, todo esto, lo hacemos, desde la propia petición, con lo cual, esta parte de aquí, la podemos obviar, y nos a la petición, y procesarlo aquí previamente, de hecho, lo haríamos aquí, y aquí haríamos un, hacíamos un token, taca 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 taca, de este de aquí, correcto, y a este código, lo movemos aquí, y le decimos, mira, aquí lo que vas a hacer es, si, petición, petición, procesar, es nulo, entonces termina, correcto, correcto, pam, 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 de hecho, pintar la información, del usuario, no lo hacemos aquí, sino que lo hacemos aquí, y esto lo tenemos que pintar antes, porque si no, no vamos a tener ningún dato, que pintar, vale, veis, hemos hecho otro cambio más sustancial, que es, vamos a simplificar más todavía el modelo, diciéndole al usuario, oye, procesame la petición, ya se encargará este, de saber si todo va bien, o todo va mal, por delante aquí, podríamos poner Twitch, para saber que está ahí, entonces nos ahorraríamos, esta línea, vale, si lo queréis hacer así, miento, así, si lo queréis hacer así, para que sepáis que esta petición es de Twitch, vale, venga, vamos a ver qué pasa, qué hace esto, nos vamos a ir al código, vale, ya tenemos, este está vacío, nos vamos a ir a nuestro, nuestro probador, vamos a dar a pulsar el botón, y, ha aparecido algún problema, o algo, se ha retornado un error, algo ha fallado por aquí, vamos a hacer un, un parón aquí, pac, pac, vamos a darle aquí, pac, vamos a irnos al código, vamos a hacer un F11, y nos dice que, algo ha fallado, vamos a irnos a los logs, este lo quitamos, nos vamos a irnos a los logs, cargos lo que nos dice, oye, petición no se encuentra, petición no se encuentra, vale, no se encuentra, ¿por qué? porque además tenemos que venir aquí, y decirle, oye, sí, y además de esto, te vas a encargar de meter también, petición, ahora, ahora sí, vale, le damos aquí, le damos, pac, venimos aquí, vale, vamos a procesarlo sin más, F5, y ahora aquí en el log, nos habrá devuelto un, lo que nos ha llamado, ¿a quién nos ha llamado? Pues nos ha llamado, nos ha llamado a, aquí, vale, en a, Request URI, vale, esta es la dirección a la que nos ha llamado, Request URI, vale, cogemos el Request URI, y le decimos, vale, vas a procesar, vas a procesar todo esto, quitamos esto aquí, y le decimos, mira, esto sería, la dirección, dirección, llamada, es lo que venga dentro del server, lo que tengas aquí dentro, correcto, vas a separar esa dirección, además esta la vas a separar, vas a hacer un explode, explode, delimitado por barra, barra, no es esa barra, es la otra, de esto, con lo cual ahora tendríamos la dirección, vamos a decirle aquí, la dirección es, $dirección, o el método de llamadas, vamos a hacer un log de él, dos puntos de puntos de baj, hacemos una llamada de él, de, el count de $dirección de llamadas, menos uno, aquí, me has llamado a este, voy a decirle aquí, llamamos al método, o vamos a decir aquí, procesamos, esto, vale, algo no le falla, me falta un paréntesis aquí al final, vale, le damos, y aquí, nos ha dicho, dice que, petición, 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 con línea 15, buenas, línea 15, línea 15, de petición, dirección de llamadas, no sería así, sería con esto, ahora, estaba mal, taca, en petición, vale, nos dice que procesamos vacío, ¿por qué? porque la petición que estamos haciendo, es una petición vacía, vale, ¿qué es lo que siguiente que tenemos que hacer? cambiar nuestro, nuestro módulo de tweets, nuestra extensión, y en nuestra extensión, le vamos a decir, que oye, mira, vale, a donde tú vas a llamar, vale, la url, no va a ser esto, sino que, si va a ser esta, pero, no, pero algo está, algo está haciendo mal, ¿no? nos tenía que haber puesto el cicle, ahí, porque estamos haciendo nosotros la llamada a mano, ¿no? el IDP que vinchó, ta, 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 pa, 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 estamos nosotros haciéndolo a mano, ¿verdad? nos hacemos un AJAX de, ¿cuál estamos cargando? el pulsame vídeo, este no, sería, el overlay, vale, y aquí hacemos un del set, del set, y el del set, esto lo tenemos que cambiar todo, olvidaros de esto, que lo tenemos que cambiar todo, 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 y del set, habíamos dicho, que el set coge esto, hace un post de cycle, entonces hace un url, aquí le falta decirle, que le tenemos que meter también el, barra, mezo, bueno, esto es un ejemplillo, tampoco, os centréis en esto, venimos aquí, hacemos un recarga, vale, y ahora pinchamos, y ahora, en el modulito, nos dice, oye, y lo que acabas de hacer es, un, nada, paramos, y ejecutamos, pulsamos, y me está devolviendo un error, bueno, ¿qué error me estás devolviendo ahora? por aquí nada, vale, y, petición, vamos a volver a poner otra vez el log, le damos, me está devolviendo un error ahí, a ver, vamos a hacer una cosita, vamos a poner también aquí, vamos a hacer un try, porque aunque nos genere la excepción atrás, no nos lo está haciendo, ¿verdad? la excepción, aquí no está pintando nada, ¿cuándo se podría sobreescribir el fichero de salida? sí, sí, podría sobreescribirlo, sí, podría, podría sobreescribirlo, el problema que tenemos es que seguramente, se hagan más de una petición seguidas, y, no va a quedar la última, sino que, porque hay que dar cuenta que, el servicio hace un montón de llamadas, vale, quiere decir, cuando yo le doy al botón, él por debajo está haciendo un montón de llamadas, y está llamándome mi sistema, al menos un par de veces, entonces, perderíamos la primera, haríamos la segunda, pero perderíamos la primera, vale, venga, vamos a generar esto, quiero decir, aquí, aquí nosotros, lo que podemos hacer es, quitar el ojo, claro, lo que podríamos hacer es, en vez de guardarlo en un disco, guardarlo en base de datos, y entonces hacer una select, que solo me devuelva los últimos dos, ordenado de forma inverso, vale, pero bueno, eso lo haremos para la próxima, si queréis, vale, vamos a darle aquí, le damos aquí al log, y, ahora aquí venimos, y, ni siquiera está llegando, ah, ya sé por qué está fallando, jolines, ostras, Pedrín, está fallando por una cosa importante, vale, estamos haciendo una llamada, a un fichero que no existe, vale, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que redefinir, las llamadas, para hacer eso, tenemos que copiar este htaccess, pero es que no se ejecuta una vez, se ejecuta al menos dos veces, una cuando hace la petición del options, y otra cuando hace la petición del put, o del get, o lo que sea, vale, entonces, va a suscribirlo cada vez que, hacemos la petición, vale, bueno, vamos a copiar este fichero, htaccess, vamos a copiarlo aquí al servicio, este htaccess, lo que hace es que redefine las peticiones, y en el caso de que no existe un fichero, me llama a mi index, está fallando, porque yo le he cambiado ahora la petición, y le estoy diciendo que llame a cicle, cicle no existe, ahora sí que va a existir, como index, y entonces, ahora sí va a funcionar, vale, ahora sí va a funcionar, le damos pack, y entonces ahora el log que me genera, en petición, veis, ahora me dice que me sobreescribe, y esto es lo que me ha dado, y al final me dice que, me está llamando el método cicle, vale, ahora sí que lo está haciendo bien, vamos a borrar todo esto, vale, vamos a venir aquí, vamos a borrar el, el log este, y ahí lo tenemos, pulsamos, y me dice, me ha llamado cicle, si yo ahora por ejemplo, tengo dos botones, imaginar que hacemos dos botones, aquí cicle, me de cicle, podemos decirle, mira, aquí eres un get, vamos a decirle, pedir acceso, vas a hacer un get, y me dices, solicitar, acceso, y aquí vamos a hacerle, un get también, y este sería, enviar datos, bueno, enviar datos, realmente va a ser, un método post, porque, vamos a darle datos, enviar datos, y aquí abajo, le puedo decir, oye, cuando, le des al botón, a este de aquí, lo que vas a hacer es, pedir, acceso, y luego, te vas a crear otro botón más, que es, enviar datos, enviar, pedir acceso, solicitar acceso, pedir acceso, vale, ahora venimos aquí, refrescamos esto, paramos, y arrancamos, tenemos dos botones, vale, tenemos dos botones, tenemos nuestro oloj aquí, voy a hacer, la ventanita está más pequeñita, y le voy a dar, a pedir, solicitar, puedes enviar, me lo ha enviado, solicitar acceso, enviar, enviar datos, veis, tenemos aquí, el servidor está recibiendo, las dos peticiones, vale, ahora podríamos, darle a, una excepción a vídeos de Twitch, tengo vídeos de Twitch, sí, en el canal, y tengo una lista, tengo una lista, por ejemplo, el vídeo de ayer, no lo voy a subir, son tres horas de vídeo, para, me da pereza subirlo, y que la gente esté, tres horas, media hora, o sea, no tengo bien estructurado, el vídeo de ayer, vale, el de hoy igual, sí que lo hacemos, porque hemos hablado de cositas, pero aquí en el canal, sí que tengo, un directo, ahí va, vaya, twitch, youtube, punto com, barra, programación extrema, aquí sí que estoy subiendo los vídeos, y creo que lo tengo, como una lista, que se llama, tengo varias, porque lo estoy metiendo, en app, y tengo una que es directos, vale, esta de directos, se supone, que tiene aquí, los diferentes directos, que voy haciendo, lo que pasa que igual, no los tengo bien etiquetados, pero los etiquetaré, o sea, los marcaré como directos, pero estarían aquí, vale, ya os digo, el de ayer no lo voy a subir, pero, el resto de vídeos, sí que los voy a ir subiendo, de hecho, tengo algunos ya pendientes, tengo algunos pendientes, que se irán subiendo, de forma progresiva, ya veis que hay aquí, varios que todavía no están publicados, pero los sigue subiendo, poco a poco, vale, este fin de semana, creo que se me obligan, algunos de ellos, vale, vale, tengo, realmente los vídeos, de YouTube, quería que fueran más, o sea, intentar que no se pisaran, con los del canal de directo, vale, pero bueno, hace ya tiempo, que no hago vídeos, el último que subí, directo, propio para, para el canal de YouTube, fue este hace cinco meses, o no, yo creo que hice uno antes, igual fue este, no, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, pero bueno, que sí que están, los estoy subiendo aquí, vale, yo digo, el de mañana, el de hoy, lo subiré, el de ayer, no, quedará un poco ahí a medias, pero bueno, vale, ¿sabes lo que pasa? claro, luego tendría que hacer cortes, en el vídeo, para que el canal de YouTube, sea más ágil, el problema que no tengo, es que, me da un poco rollo, el tener que cortar a frases a medias, que luego haya frases como, que haya saltos, vale, que haya como cortes, así y tal, pero bueno, no, no, los vídeos no se van a perder, todos los estoy subiendo a YouTube, otra cosa es que lo publique o no lo publique, vale, o sea, quiero decir, el de ayer lo subiré a YouTube, pero lo dejaré oculto, porque, no sé, me parece que tres, claro, mi intención, había sido, pero no funciona, es subir el vídeo, dejarlo un par de semanas, un mes, y luego publicarlo, y que quede como enterrado en el resto de vídeos, pero no funciona YouTube así, tú puedes tener un vídeo de hace un mes, luego lo publicas, y, y bueno, queda ahí, queda ahí como reciente, como se ha subido la versión de librería, vale, pero bueno, esto ya veis que va a generar muchos más cambios, vale, de todo esto, vale, bueno, yo creo que ya por hoy, vamos a ir cerrando, llevamos dos horas y diez de directo, igual estoy hasta ahí cuarto, venga, venga, hasta ahí cuarto, os voy a dar, os vamos a, vamos a generar aquí hasta ahí cuarto, porque vamos a hacer una cosita, vamos a hacer que sea una secuencia, vale, primero pulsamos, bueno, este pulsar vídeo va a ser realmente un solicitar acceso, solicitar acceso, y este botón de aquí va a estar oculto y solo se va a poder funcionar si el usuario recibe la confirmación del servicio, vale, lo vamos a hacer, ayer os puse una encuesta y os dije, oye, ¿qué preferís hacerlo? ¿con Javascript nativo, con jQuery o con Angular? ¿precedís hacerlo en Javascript nativo? Así que como soy fiel a las encuestas que pongo, lo vamos a hacer en Javascript nativo, vale, ¿qué quiere decir que lo vayamos a hacer en Javascript nativo? Que nos vamos a quitar esta librería, y esto de aquí lo tenemos que hacer de otra manera, aquí lo que vamos a hacer es crear nosotros una librería, vale, nuestra, bueno, vamos a llamarla esta, el viewer, que es la que creó el sistema, y aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto que sea solicitar, venga, vamos a hacerlo así en plan métodos cutres, y aquí vamos a llamarlo enviar, vale, vamos a hacerlo así en plan un poquito cutre, ya ves que tenemos nada, cuatro minutos para hacer esto, ¿qué pasa? que este método aquí tiene un pequeño problema, vale, de hecho, no lo vamos a hacer así, vamos a ponerle aquí, este se lo vamos a quitar, vale, vamos a crearlo al vuelo, que creo que va a ser lo mejor, y aquí tenemos cositas que estamos haciendo mal, primera cosa, todo esto de aquí nos sobra, vale, pero de momento vamos a dejarlo así, vamos a construir nuestra librería desde aquí, luego lo vamos a ir borrando, vale, estoy acordado que esto es el propio código que nos genera el propio, la propia extensión cuando la creamos nueva desde la herramienta que nos ofrece el propio Twitch, sí, ¿por qué? porque yo prefiero hacerlo así de mano, y luego lo voy adaptando, igual que hicimos en PHP, vale, empezamos haciéndolo un poco cutre, y ahora lo hemos, lo hemos cambiado, le hemos dado la vuelta, y ahora es una extensión que se puede utilizar, y vamos trabajando así, esto es un poco el modelo que yo utilizo de programación, lo hago en plan cutre, pero que funcione, y luego voy cogiendo los modulitos, los voy cambiando por así, y ahora al final tenemos una construcción, como más compleja, porque hemos ido haciéndola de forma muy sencilla, aunque luego el que lo va a ver después, lo va a decir, uff, qué complicado es esto, vale, bueno, ¿qué pasa? que aquí lo que vamos a necesitar ahora mismo, es poder hacer la llamada Ajax, ¿cómo hacemos el Ajax? bueno, para hacer el Ajax necesitamos obtener un objeto, entonces vamos a crear aquí una, vamos a poner una encuesta, bueno, vamos a poner una encuesta de un minuto, un minuto, vale, me gusta eso de las encuestas, vamos a construir una clase, vale, java, vamos a hacer métodos, como hacemos los métodos en javascript, script, bueno, sí, venga, pues está, lo hacemos directamente como métodos, o hay a métodos, o creamos una clase, vale, crear una clase implica un poquito más de complejidad, vale, y lo vamos a dejar un minuto, taca, ahí lo tenéis, un minuto, vale, lo que vamos a necesitar, mientras vais decidiendo, lo vamos a necesitar es, por un lado, enviar datos, o sea, hacer peticiones, vale, y por otro lado, procesar, las peticiones, y todo ello, tiene que ser con, múltiples, vale, va ganando, va ganando el, va ganando los, por clases, vamos a necesitar, para todos los, que sean para todos los navegadores, vale, 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 venga, por por clases, por clases, venga, por por clases, ¿cómo creamos clases? bueno, hay muchas formas de crear clases en javascript, bueno, hay muchas clases no, hay dos formas de crear clases en javascript, por un lado, podemos utilizar, el propio, desde la versión 8, puede ser, existe el class, dentro de javascript, el problema que tiene eso, es que esa versión class, no viene soportado, por todos los navegadores, recordar, que la librería, el, la fuente, de información, que yo utilizo, para todo esto, es el, el developer, de firefox, vale, este de aquí, es mi fuente de inspiración, de aquí, cojo todo, porque aquí tiene, la referencia, de todas las, de todas las tecnologías, entonces, iríamos a javascript, y si buscamos aquí, class, no vamos a usarlo así, pero digo, yo os estoy explicando, que existe la forma, de hacerlo con clases, de esta manera, si utilizamos clases, vale, existe esta posibilidad, el problema que tiene, es que esta posibilidad, viene con la, en max, 2015, y por tanto, es compatible, solo con versiones de chrome, la 42, la 45, no funciona en internet explorer, no funciona en opera, no funciona en safari, y contamos, contamos, entonces, no vamos a hacerlo de esta manera, vale, con el class, vale, para hacerlo de otra manera, y no es, no es la clase ahora, aunque tenéis vídeos, en mi canal, de cómo hacer esto, vale, os lo pongo como referencia, que tenéis vídeos, vamos a hacerlo, en modo, mediante objetos, entonces, yo como construyo esto, siempre lo hago de la misma manera, me creo, voy a hacerlo aquí, y luego lo movemos a otros módulos, vale, yo siempre me lo hago de la misma manera, creo una variable, llamada, ya veis que no vamos a hacerlo, ahora mismo con constructores, aunque lo podríamos hacer, vale, vamos a hacerlo con una llamada, una variable, que la vamos a llamar, Ajax, no, no han tenido tiempo, ni siquiera lo han querido hacer, porque existe otra forma de hacerlo, vale, y lo haríamos así, esto sería un objeto, de tipo Ajax, vale, aquí podríamos hacerle, algo más intuitivo, como poner a hacer un new, por ejemplo, y este new, nos permitiría, crear un método, que lo hiciera, vale, pues vamos a hacer así, yo creo que es la mejor, vamos a hacer, lo típico es poner aquí, versión, y decirmos que es la versión 1, vale, punto y coma, coma, perdonad, y continuaríamos haciendo esto, vamos a hacer aquí una función, que sea, que sea, enviar, vale, este se va a encargar de enviar datos, vale, o lo que vamos a hacerle, yo aquí lo que haría es, varios métodos, método get, método post, método cut, igual que hace otros lenguajes, entonces aquí le haríamos el método get, que es una función, daos cuenta que esto lo vamos a llevar a otro sitio, que haga esto, esta función, es la que se va a encargar de hacer el Ajax, claro, para hacer esto, requerimos, el Ajax, entonces aquí tenemos que coger el objeto Ajax, vale, que es el que nos va a permitir hacer las llamadas asíncronas, vale, esto será una función, que haga aquí algo, claro, para que nos derdore este objeto Ajax, vamos a requerir, saber, si tenemos ciertas librerías o no las tenemos, yo ya tengo hecho de otras veces, esta funcionalidad, las tengo hechas de otras veces, entonces, podríamos copiar esa, o podríamos directamente buscar código en internet, yo ya os digo que mi referencia siempre es, este librería de aquí, y entonces aquí podríamos hacerle el objeto, vamos a poner aquí Ajax, que sería el objeto htmx request, vale, lo mismo, este objeto, que está en la Wikipedia, sería este el objeto, este objeto, ¿qué ocurre? que este objeto, solo funciona en versiones, vale, para la versión de LJet, para el Firefox desde la versión 1, Internet Proces desde el 7, Opera, Safari desde el 1.4, entonces casi podríamos decidir, que va a funcionar en todos los navegadores, aquí lo estamos diciendo, que este elemento, cuando alguien llame a esta propiedad de este objeto, vale, realmente va a hacer la invocación a esta función, vale, estamos diciendo que esto sea, esto es una función, básicamente, vale, y aquí lo que vamos a retornar es el objeto, entonces lo que nosotros vamos a retornar es este objeto, habría que hacer más comprobaciones, no las vamos a hacer ahora, vale, os hago yo el trabajo y lo haríamos después, vale, este tiene un constructor, que sería este, y este es el objeto que vamos a devolver, vale, te das cuenta que podemos hacer una constante, con lo cual podemos hacer una variable request, que haga esto, entonces podríamos hacerlo así, o directamente podríamos aquí, copiar este código, y dejarlo aquí pegado ya, acordaros que siempre con los dos puntos, porque es un objeto clase, lo podríamos hacer aquí si queréis, pero en vez de hacerlo así, lo que voy a hacer es poner aquí un null, y decirle aquí, oye, como si fuese un PHP, sí, exactamente, como si fuese unas dos flechas, un igual mayor del PHP, exactamente, exactamente, sí, sí, vale, aquí lo que haríamos es, oye, si request, para eso le hacemos el this, punto request, si es nulo, si no existe esta variable, pues lo que vamos a hacer es que, this punto request, es igual al new de esto, ahí lo tenemos, nosotros aquí, vendríamos aquí, y le podríamos decir, oye, hazme un objeto, un objeto ajax, con el this, vale, ya ves que me lo hace, este objeto ajax, ya me lo ha tenido, ya lo tenemos, y sobre este, podemos hacer, una petición, entonces, ¿cómo hacemos una petición con este objeto? bueno, pues para hacer esto, nos venimos para atrás, y tenemos un montón de historias, y entre ellos podemos hacerle un set, vale, un set, vale, lo tendríamos aquí, un send, tendríamos que hacer un open, para inicializar, y un send para enviar, entonces, ¿cómo hacemos el ejemplo? tenemos aquí un ejemplillo, simplemente lo haremos así, vale, así por ejemplo, vendríamos aquí, y le diríamos, oye, esto, vamos a hacer una variable aquí, xhr, vale, que sería esto, y sobre el objeto xhr, me vas a hacer una petición, y aquí, tenemos que pasarle, la url, y aquí el método, vale, aquí le diríamos, que este sería el método, y aquí sería la, más la url, la url relativa, vale, porque aquí, nosotros podemos definirle, una variable, que sea la url global, vale, que sea url global, pues en este caso nuestro, nos va a valer, lo vamos a copiar aquí, pero luego lo cambiaríamos, va a ser, tal que así, vale, luego esto, lo estamos haciendo en plan, ahora mismo, un poco chapucero, pero luego lo cambiamos, vale, y entonces aquí, lo tenemos que decirle, que esto es la, dis.url, le sumamos esto, cuando pase algo, hazme algo, yo que aquí, aquí que haría, pues aquí metería dos métodos, el método, cuando está listo, cuando es correcto, y aquí cuando es falso, vale, y entonces aquí le decimos, oye, si es correcto, a onload, no, esto está bien, vale, le decimos, oye, cuando, cuando ha cargado, ha podido pasar dos cosas, que haya funcionado, o que no haya funcionado, vamos a buscar aquí, el método onload, vamos a irnos para atrás, nos vamos a ir al método onload, esto serían métodos, esto serían eventos, vale, eventos, status, status, vale, no, papapapapá, aquí, este es el que yo quiero, mejor dicho, este es el que yo quiero, venimos aquí, para acá, es que estamos copiando lo del otro lado, es así de sencillito, si mantenemos las variables, podemos usar, vale, si está preparado, vale, y está correcto, y le está a todos 200, entonces lo que vas a hacer, me es, me vas a enviar los datos, a correcto, y le vas a pasar como datos, este dato de aquí, y si no, si, el dato que me estás pasando, es un error, y me tengo que ir, si el dato que me estás pasando, es un error, bueno, para que esto funcione bien, tenemos que decirle, si, correcto, existe, entonces, me haces esto, porque si no, obviamente, va a dar un problemilla, vale, vamos a copiar esto de aquí, y lo mismo, vamos a decirle, que abajo, que, y el estado es distinto de 200, vas a llamarme al error, con el error, vale, y esto de aquí, en principio, en principio, podríamos ahora, y así lo dejamos ya funcionando, podríamos venir aquí, y decirle, que, mi método, de overlay, tenemos solicitar, que solicitar, lo ponemos aquí, vamos a ir cerrando cosas, vale, le podemos decir, solicitar, que vale solicitar, pues solicitar, lo que vale, es como si yo llamara, al ajax, punto, quiero hacer un get, vale, sobre la dirección, habíamos puesto por aquí abajo el nombre, solicitar acceso, vale, con el método, con el método, get, por ejemplo, cuando está correcto, vas a hacer esta función, y cuando está incorrecto, vas a hacerme esta otra función, sí, es lo que tiene, es lo que tiene, me gustaría, trabajar siempre en español, pero bueno, este método get, es porque, es el método, el verbo, con el que hay que mandar esto, entonces, tiene que ser así, el function tiene que ser así, el get tiene que ser así, este get es porque, porque, de hecho, fijaros, si esto está bien, si lo hacemos correcto, no necesitaríamos esto, vale, aquí sería, realmente sería, así, bueno, prefiero escribirlo en español, vale, y como lo hacemos, y que pintamos aquí, bueno, vamos a mirar como saca aquí el log, aquí, el log lo haces así, vale, más que nada, para que lo pinte, para que esto lo pinte, el propio, el propio contenedor, vale, le digo, que aquí, aquí sé que voy a recibir un texto, texto, o un dato, y lo que voy a pintar es aquí, es recibo datos, dato, y si no, pues aquí lo que voy a hacer, es un twitch, punto rig, punto error, dato, que también sé que lo voy a recibir aquí, y lo dejamos, vale, vale, si todo ha ido bien, todo esto que hemos hecho, debería de funcionar, así tal cual, entonces, ahora yo, en teoría, debería de venirme aquí, esto lo cerramos, debería de venirme aquí, poder decirle, parar, arrancamos, tenemos esto, aquí abajo, veis el log, vamos a cerrarlo, le voy a dar a solicitar, y si todo ha ido bien, que no lo parece, debería de haber funcionado, para probar esto, podemos probarlo aquí, o lo podemos probar en un navegador nuevo, para abrir esto en una ventana aparte, tengo que abrirlo un poquito más grande, para que me salgan los botoncitos, aquí, no, un poquito más, aquí, y, vio un browser, f12, vamos a ir a la consola, f12, vamos a ir a la consola, el origen de datos, exige un usuario, que sea Atlantic, vale, no funciona aquí, porque no estoy validado aquí, vale, nada, pasa nada, da igual, porque esto nos podía, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, que se nos ha ido, esta la porra, vamos a cerrar el rig, y vamos a volver a abrirlo, los tengo, me tengo que ir ya, vale, donde lo tengo, donde lo tengo, aquí lo tengo, ok, vale, voy a la extensión viewer, ahí está, vamos a darle, botón derecho, toque el developer tools, vamos a ir a la consola, ejecutamos el front, ahí lo tenemos, ejecutado, vale, borramos todo esto, le damos a acceder, y me dice, que no se puede encontrar, la previa open, del objeto get, aquí no lo estoy retornando, jolines, this.request, ahora sí, paramos, ejecutamos, borramos, borramos, solicitamos, y ahí lo tenemos, me ha devuelto un, una petición, vale, donde ha hecho esto, pues la petición que ha hecho, vamos a borrarlo todo, vamos a ir solo a xhr, vamos a darle a, solicitar, y esto es lo que me ha hecho, me ha ido a solicitar acceso, y me lo ha hecho a, falta el error, a ver, que error me he dado aquí, token inc 35, pero vamos, que hacerlo ha hecho, vale, me ha generado aquí una excepción, en, la línea 35, porque me dice que, mint, tatata, se ha dejado una excepción, en la línea 35, porque el, overlay, tatata, anchor, overlay, angular, papapá, model, vamos a borrar todo esto, pero veis que ya está por lo menos devolviendo datos está como fallando esto está como fallando esto no actualizar tamaño a ver reloz ahora le damos y aquí a genera esta sección porque dice que toquen como dice que dice que el servidor petición tendremos que controlar esto vale en la línea 10 de petición inc línea 10 de petición inc línea 10 de petición y toquen usuario y de dice que para generar una excepción y demás claro aquí tendríamos que para que esto funcione bonito tendríamos que hacer aquí un tweet o sea un trae vamos a hacerlo bien venga trae catch excepción dólar x aquí no pasa nada porque como no estamos en un space no hace falta poner la barrita y aquí lo que hacemos es un eco de un json vamos a ponerlo bien vamos a devolver aquí error e vamos a poner aquí un nos nos y vamos a poner aquí un papapapapa papapa papapapa papapa papapapá dólar excepción getMessage y le vamos a decir aquí a header que la cabecera http ¿os acordáis cómo era el error? no me acuerdo ¿verdad? pero no pasa nada porque lo tenemos aquí no aquí sino en petición aquí esto es lo que tenemos que mandarle y le vamos a mandar un 400 o un 500 aquí tendríamos que controlar nosotros de quién es el error vamos a decirle aquí un 500 un 400 que me lo ha dado mal KO vale le damos, ahora le damos PAC paramos arrancamos, limpiamos le damos le damos vale, en network le damos ahí la tenemos y nos ha devuelto un 200 eso es, dice no hay token no hay token vale ¿por qué no hay token? pues porque esta no me lo está mandando vamos a hacer una cosa, vamos a volver a cerrar esto vamos a quitar delete, bueno este mensaje lo tendríamos que sacar por pantalla o sea aquí tendríamos que capturar el error aquí tendríamos que capturar el error cuando pasa que no lo está haciendo, no lo está haciendo aquí debajo no sé muy bien por qué no lo está haciendo de hecho vamos a hacer aquí un console.log vamos a hacer una excepción un alert dato a ver ahora paramos arrancamos le damos si aquí ponemos un log y aquí ponemos error no sé porque igual lo de error no funciona paramos arrancamos le damos error, error no hay token ahora sí vale vamos a borrar esto volver a crearlo le damos aquí prueba le decimos que es con el suelo actual le damos a guardar y le damos no hay token bueno pues no hay token tío no hay token vamos a hacer un un análisis del token vamos a venir aquí y esto será lo último que hagamos vale está acá ahora hay un parón aquí en el clipse bien F10 tenemos el fichero mandamos las cabeceras cogemos el beer cogemos las cabeceras le damos y las cabeceras que me ha de vuelta es vacía y entonces aquí como no hay token genera la excepción y se corta vamos a volver a hacerlo otra vez que es que yo creo que algo está fallando en las cabeceras que vale server server vale origen el método que estoy mandando es método get ah ya sé lo que pasa jolines ostras lo que pasa es que vale si esto está haciéndolo mal adrede o sea adrede no porque obviamente hemos hecho algo mal que es que vale estamos mandando la petición pero no estamos mandando las cabeceras tendríamos que añadirle cabeceras aquí vale entonces aquí tenemos que añadirle las cabeceras de autenticación entonces aquí podemos decirle tenemos que decirle xhr que tenemos que añadirle una serie de cabeceras entonces para añadirle cabeceras que seríamos el beer tenemos que calcular el cabecera beer lo tenemos que venir aquí y decirle cómo añadir cabeceras para añadir cabeceras tenemos que utilizar uno de los métodos que tenemos tenemos que abordar get all response cabecera get response header o set request header entonces en request header tenemos que añadirle cada una de las cabeceras que queremos añadirle entonces aquí nosotros tenemos que añadirle una cabecera de autenticación vale tenemos que hacerle aquí un set request bueno tengo que copiarlo porque no me acuerdo del nombre este le tenemos que pasar la autenticación auto autorización creo que es no me hagáis mucho caso pero lo tenemos por aquí copiado no a ver aquí tengo que mandarle esto vale le tengo que mandar la autorización y le tengo que decir que como valor vas a tener esto y que vale token más dis punto token cuánto vale token oye token va a valer al principio nulo claro tengo que cargar el valor de token tengo que decir oye si dis punto token es no es no existe lo que voy a hacer es cargar el valor del token cuánto vale el valor del token y aquí tengo que calcular ya el método que generan ellos para poder calcular el token que el token es out token para calcular el out token tengo que llamar a si no hay token si token entonces token token si no hay token hago un retorno de la autorización si pam 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 chin pum chin pum y si no el token lo calcula on authorization set out objeto a ver token id solicitar vale vamos a ver donde calculaban ellos el token pam 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 set out nada y toque aquí twitch on autorizat con out vale vale cuando está preparado hago esto y no obstante aquí hago un cicle si destacar y me haces click acá 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 document tiki 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 tata 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 vale set out token vale on context on autorizaten vale venga pues lo vamos a hacer así vamos a suponer que ya lo tenemos el token porque yo creo que ya lo hace el propio sistema así que esto lo podemos quitar y aquí le pasamos esto tal cual vale le damos aquí paramos y arrancamos y esto lo vemos el próximo día con más calma vale le damos clac ahora viene aquí f10 f10 nos va a quitar ya el punto este f10 vale muy bien va de igual venga y aquí lo que me ha devuelto es un error pero ya es un error distinto vale porque aquí en el log me ha devuelto que aquí me ha devuelto un error que me dice que la línea 135 no tiene tal pero aquí en la petición solicitud de acceso yo creo que la ha hecho bien hay 41 le damos otra vez ahí lo tenéis solicitado y hecho y esto lo está haciendo con nuestro java con el nuestro que pasa que nosotros no estamos devolviendo datos por eso lo está haciendo así si yo aquí devolviera un dato imaginaros que yo aquí en el petición devolviera un dato con un request y entonces en mi servidor le dijera que vale cuando la petición es no sé qué entonces me haces un eco y me pintas un datos vamos a ponerlo bien esto lo vamos a hacer así taca 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 chimpun 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 y le decimos hola le hacemos así ahora venimos aquí le damos a solicitar y aquí me pinta un hola y lo tendríamos ya todo más o menos preparado vale tenemos un servicio y una respuesta vale yo aquí ahora podría decirle podría decirle muy bien hago esto y ahora si el dato punto dato datos es igual a hola entonces ponemos aquí un hacemos una acción la que yo quiera podemos crear un objeto meter un objeto dentro de nuestro html o sea podríamos tener tenemos aquí un div con el que lo etiquetamos como como contenedor vaya lo etiquetamos como contenedor vale y aquí podría decirle oye mira muy bien pues me vas a hacer un objeto div vas a hacerme un botón bar b que va a ser un document punto create element llamado botón creo que es así ¿no? botón con n botón que vas a decirle que b punto a un clic vas a hacer un yo que sé un ajax punto yo me gusta hacerlo así me gusta hacerlo así sé que da igual hacerlo de una manera que de la otra a mí me gusta hacerlo así get y lo vas a llamar a enviar datos taca taca vas a coger ese botón y lo vas a añadir vas a decirle a el objeto o sea en document punto get element by id llamado cont al objeto que me devuelves vas a append shield b y obviamente b punto inner html es igual a enviar datos esto de aquí ¿qué haría? supuestamente supuestamente lo que va a hacer es que cuando nosotros aquí tenemos nuestro contenedor aquí vale cuando yo aquí le doy al botón supuestamente aparecerá otro botón aquí y cuando le demos a este botón aquí pondrá otro texto taca bueno pues no ha podido porque ha fallado algo algo ha fallado vamos a poner la extensión hacemos un toque vamos a poner esto más pequeñito para que lo veáis todos vamos a irnos a la consola a consola vamos a borrar toda la consola vamos a darle pues ha funcionado ¿por qué no me sale el botón? vamos a hacer vamos a hacer unos logs aquí vamos a decirle aquí twitch datos datos ah bueno vale ya sé lo que pasa Jolines no porque es que claro tendría que convertir esto en formato json tendría que decir que datos datos es igual a json.parse dato porque si no no tengo la opción datos esta de aquí vale datos.datos a ver ahora paramos arrancamos solicitamos hola y ahí tengo el otro botón exactamente ahí estamos y ahora ese otro botón le damos a enviar datos y ahí lo tenemos vale este sería un plugin que tendríamos que ya hacer estas dos cositas daros cuenta que está mandándolo a un servidor ese servidor está aquí o está alojado en otro sitio y ahí tendríamos que hacer lugar a la lógica de poder hacer que cuando recibamos el dato de no sé qué pues que hagamos una operación que enviemos este dato que no va a ser así sino que vamos a decirle un tienes que esperar 10 segundos algo que luego aquí esté como un contador o estás a la cola y que está cada poco comprobando te quedan X tiempo para probarlo y tal pues tendríamos que hacer toda esa lógica para poder hacer esta operación pero más o menos tenemos todo articulado vale ya veis que estamos haciendo una clase entre comillas de javascript que una fórmula que nosotros aquí simplemente llamamos a dayas cogemos y mandamos el dato y la función de correcta y la función incorrecta y en base a eso pues obtenemos cositas este de aquí nos hace la llamada y aquí está procesamos el dato vale este método get a su vez lo estamos volviendo a llamar aquí vale no estamos haciendo nada con él podríamos volver a procesar esa misma petición y demás todo esto lo tendríamos en una clase que lo tendríamos en un código aparte con toda la funcionalidad del ajax vale y luego tendríamos y no estamos utilizando ni jQuery ni historias raras y nada si no tenéis ninguna duda que me queréis plantear lo vamos a dejar porque quería estar hasta la una y me van a matar me mata hoy sí que me mata como lo veis yo creo que hemos avanzado bastante hoy voy a volver a subir este código al repositorio aunque es un código un poco chorras pero os lo voy a subir para que lo tengáis entonces os voy a subir a toda esta parte de aquí team commit y os voy a subir también el index sí bueno el próximo día ya lo haremos por la tarde vale así que commit metemos estos dos ficheros qué raro necesitamos alguno más bueno no estoy porque no me lo ha metido a ver vamos a hacer cositas este de aquí lo vamos a ignorar este de aquí lo vamos a ignorar este de aquí no este de aquí lo vamos a ignorar este de momento lo vamos a ignorar este lo vamos a añadir este lo vamos a añadir y esto lo vamos a añadir petición in Twitch no, este no, este lo vamos a ignorar también no, 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 este sí este no, y este lo ignoramos vale, aquí vamos a hacer versión movemos la funcionalidad de token al módulo de peticiones peticiones, vale, le hacemos un commit in pursuit, un push para acá, ok, supuestamente ahora ahora no, 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 no no, 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 no Gracias.